...de suave adicción, como si fuera fácil, dominar mi sentir... Ahora sí, ¿cómo va? Muy buenas noches, aquí estamos nuevamente, después de una nueva fecha del torneo de primera B nacional, casi digo de primera división, después del empate ayer a la tarde frente a Douglas Hay en Pergamino, uno a uno con una sensación que lo comentábamos ayer en la transmisión, con una sensación media, no sé si de bronca es la palabra, pero sí con la sensación de que lo podíamos haber ganado el partido, que lo habíamos... Yo creo que el primer tiempo de Chicago me parece a mí, por lo que hemos visto del campeonato, aunque no ha sido mucho, lo mejor de la era timpani, porque el equipo jugó como el técnico dice que quiere que juegue, porque fue más productivo, no solamente fue tenencia de pelota, sino creo que también fue productivo a la hora de generar situaciones de gol, habrá sido para mí el mejor primer tiempo de Chicago en cuanto a generación de fútbol, sobre todo teniendo en cuenta en cuánto tiempo la maneja, y en consecuencia a eso, Chicago fue superior a Douglas Hay 11 contra 11, y fue superior a Douglas Hay 11 contra 10 en los primeros 45 minutos, donde creo que se vio lo mejor del equipo de timpani. ¿Qué pasó ahí? Y es una gran pregunta que nos gustaría hacerle al DT, en el segundo tiempo, creo que hay un momento clave, cuando selecciona a Adrián González, lamentablemente lo da Adrián González, el cambio automático, ahí iba a ser el Cholo Palmieri, que iba a ingresar en su misma posición, uno suponía que si no entraba el Cholo, entraba Pacheta, que eran los dos que podían ocupar esa posición, timpani ya viene confiando, de hecho ha jugado varios partidos amistosos en esa posición, entonces directamente lo llamaron al Cholo Palmieri, que entró, calentó y a punto, estuvo a entrar, y en el momento que se produce el cambio, que el cartel anunciador indica que va a entrar el Cholito Palmieri por Adrián González, para el cambio, porque Adrián González dice, esperá, esperá, porque me parece que puedo seguir. Bueno, cuando Adrián González prueba, se da cuenta de que no está para seguir, y automáticamente paran el cambio, no es que ingresa así el Cholo Palmieri. Dice, bueno, vamos a esperar que termine el primer tiempo, porque muchas veces se espera, Dugla estaba con uno menos también, dije, ya falta un minuto, un minuto y medio, esperemos. Uno suponía que el Cholo Palmieri iba a ingresar en el segundo tiempo, pero no, cuando uno lo ve calentando a Alexis Vázquez, se pregunta, ah, miércoles, va a ingresar Alexis Vázquez, se supone que va a ser un cambio ofensivo. Pero a mí me parece que ahí se termina de, no sé si enloquecer, o no termina entendiendo el propio equipo, a pesar de que el cambio era ofensivo y que la idea era ofensiva. Pero bueno, qué mejor que preguntarle al técnico, qué mejor que preguntarle al protagonista directo de esta situación. Vamos a charlar con el técnico de Chicago, con Damián Timpani, para que nos cuente cuáles son sus sensaciones. Y para hablar un poquito de fútbol, seguramente de todo lo que vivimos ayer en Paraná, iba a decir, no, Paraná es el próximo partido visitante. Era con P, pero era en pergamino. Después del empate 1 a 1 contra Chicago, que repito, para mí fue el mejor primer tiempo, por lo menos de la era Timpani, lejos para mí el mejor primer tiempo. Pero mejor que charlar con el protagonista. Damián, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, coincidí conmigo, lo viste así, que para los primeros 45 minutos fue de lo mejor desde que estás aquí como técnico de Chicago. Creo que sí, que hicimos una primera parte muy buena, donde arrancamos muy bien el partido, saliendo de atrás muy claro, encontrando las espaldas de los medios centros de ellos, tanto con Nico Rizzo y con Fede. Y bueno, tuvimos paciencia y tuvimos algunas situaciones claras. Si me decís si es el mejor, no lo sé, porque creo que venimos evolucionando en el juego. Pero ahora, tanto con Crucero y con Estudiantes de San Luis y Dula Jais, ninguno de los tres rivales han sido superiores a nosotros. Y nosotros, por momentos, hemos demostrado que sí fuimos más, o por lo menos tuvimos mejores formas a la hora de jugar. Damián, hay algo que está claro y que yo por lo menos lo valoro, fuimos a los tres partidos y lo valoro desde ese lugar. Vos dijiste que el equipo quería que juegue de una manera y ayer me parece que se vio plasmado. Por ahí, es cierto que el equipo va creciendo, de hecho con el dominio, la tenencia de la pelota. Ayer sentí que en el primer tiempo esa tenencia de la pelota fue productiva porque el equipo generó, porque como decías recién, para mí fue el mejor primer tiempo también de Nicolás Rizzo, que encontró un lugar ahí a las espaldas de los volantes centrales y realmente hizo un gran primer tiempo, acompañado por Fede en esa generación. Pero siento como que el equipo va jugando a lo que vos querías, que era tenencia de pelota, no desesperarse, cuando la tengo en la mitad de la cancha, el rival se me cierra, si tengo que volver para atrás, vuelvo para atrás y empiezo otra vez. Pero siempre tratando de manejar la pelota y tratando de ser productivo con el manejo de la pelota. Es así lo que tenés en mente, a pesar de que tenés varias bajas y muchas dificultades con el tema lesionados. Sí, lo explicaste muy bien. Solo te faltó llegar al área contraria con mucha gente. Perfecto. La verdad que sí, que estoy contento porque lo voy viendo reflejado en los entrenamientos. Lo veo a los chicos que a medida que vamos entrenando lo van entendiendo. Y a todo eso le vamos sumando que nos faltan jugadores que sabemos que son importantísimos, que tienen una calidad tremenda para tener esa paciencia, esa posesión en el medio. La verdad que después mirando hoy, cuando lo vi ayer, hoy me lo volví a ver otra vez, y sí que tuvimos momentos muy buenos, simplemente nos faltó la culminación. Y a todo eso le agregamos, salvo esos diez minutitos finales con el partido allá en Crucero, más lo de estudiante, que bueno, fue un tema aparte. No nos están creando peligro realmente, porque sí, ayer tapó una muy buena ala, que reaccionó muy bien. Perfecto, sí. Pero no deja de ser un remate de larga distancia. A eso lo valoro también, el tema de que... Sabemos que fueron errores puntuales y demás, pero no estamos teniendo ese peligro real. Damián, yo valoro mucho el primer tiempo, como te lo comentaba recién, y siento como que en el segundo tiempo, a ver si me entendés lo que quiero decir, y cuál fue tu visión con respecto a la segunda etapa ayer. Yo sentí como que Chicago, o vos, de tu parte por ser la cabeza, el director técnico, por querer ser más ofensivo, terminamos confundiéndonos, acumulando jugadores de mucho pie, pero quitándonos espacios que sí habíamos tenido en la primera etapa. ¿Lo viste así? Porque no sentí que el segundo tiempo de Chicago fuera tan bueno como lo fue el primero. No, lo que vi es que los primeros 15 minutos del segundo tiempo, estábamos bien. Estábamos llegando con mucha gente, moviendo rápido el balón, y teniendo movilidad. A partir del minuto 15, de una jugada puntual, que creo que la pierde Alexi, es como que hicimos un pequeño paréntesis, y el equipo bajó ahí, porque no empezamos a tener movilidad, empezamos a apurarnos en las tomas de decisiones, empezamos a ir más por dentro que por fuera, y bueno, después se lo hizo ante una marisa que le sacaron a Marcelo Cardoso, me hizo cambiar otra vez, porque sabía que si había algún duelo de ese Suárez con pelota controlada, era lo más probable que lo expulsen a Marcelo, porque tiene un duelo infernal ese jugador, y nada, quizás nos amontonamos mucho arriba, y a su vez, lo estático que estuvimos. Damián, buenas noches, Juan Pablo te saluda. Hola, buenas noches, Juan Pablo. Damián, justamente en torno a lo que te comentaba Casca recién, las modificaciones que realizaste en el segundo tiempo, no sé si vos coincidirás con nosotros, pero nosotros marcábamos que en el primer tiempo el punto más alto de Chicago era Nicolás Rizo, y justamente en cuanto a esa superpoblación que se terminó generando en la mitad de cancha, fue que se terminó desdibujando la tarea de Nicolás Rizo. ¿Cómo lo viste vos? O sea, ¿qué es lo que pensabas vos para ubicar a Nicolás Rizo después de lo que fue el ingreso de Alexis? El tema de Nicolás Rizo era ponerle gente para que se siga asociando, no hay ninguna duda que va creciendo como va creciendo el equipo, que es un jugador muy distinto, que si él anda bien el equipo lo siente enseguida, y lo bueno que está teniendo él, lo bueno que está teniendo a Fede, que pisa en el área. Después coincidir o no, que el balón le llegue a ellos ya es otro tema, pero yo me quedo con eso. Fede está coincidiendo muchísimo en los entrenamientos, el que ya coincide encima con el balón. Después era la cuestión de que entre o no, pero me quedo con eso, que el media punta tiene la obligación de llegar. Sí, la claridad la tienen ellos, la paciencia la deben poner ellos. Coincide que todavía me está faltando, pero quizás Ale no está tan cómodo en retrasarse un poquito en esa zona, pero intentaremos seguir encontrando a alguien ahí que me dé esa paciencia necesaria para que a partir de ahí, con la movilidad de arriba, aparezcan y podamos generar más espacio. Pero esa es la ubicación que vos pensás para Nico Rizzo, media punta, porque recién lo decías. Sin ninguna duda. Hoy, sin ninguna duda, aparte cuando él arranca de atrás, tiene una fuerza y una velocidad que no lo alcanzan. Después sí, volvemos a lo mismo. Está la toma de decisiones. Pero cuando él decide bien, se genera una gran jugada nuestra o que puede terminar tranquilamente en gol o en peligro. Sí, de hecho, tuvo una individual muy buena que tapó bárbaro Perafán. Cuando roba una pelota en tres cuartos, se mete en el área con un sombrero, una jugada de lujo, y tira un zapatazo de zurda, que es tremenda la que tapa Perafán. Pero es verdad, yo siento que ubicándose ahí detrás de los volantes centrales, acompañando Fede, que como decía recién, se suelta y cuando se suelta, no solamente genera, sino también que llega al área, es importante. Recién, dentro de todos los comentarios que hacías ayer, hablabas de Marcos Aguirre, que es un jugador fundamental, sobre todo porque ha jugado todos los amistosos, y vos lo ves como un jugador que te hace la pausa, que te puede ocupar varias posiciones, que puede poner un poco de fútbol, una cuota de tranquilidad también al manejo de la pelota. Digo, es fundamental y por eso lo estás esperando con tantas ansias, ¿no? Y aparte por el nivel que viene demostrando en cada entrenamiento. Es difícil entrenar, tenerlo tan alto, en un punto tan alto, sabiendo que todavía están los trámites burocráticos para que esté la habilitación, pero él es el que me va a dar la pausa justa ahí, en la mitad de la cancha. Y aparte, el entendimiento que venían teniendo con Ferre, con Nico, hablando de Nico, que veníamos, que estábamos, después tuvo otra en la segunda parte de un remate de larga distancia. Es verdad. En el partido anterior, la jugada que se gesta del primer gol, la lleva a él, la pierde, reacciona ante el pierdo y presiono, la vuelve a recuperar y juega hacia afuera. Después su jerarquía en la jugada que le da inicio para el centro espectacular de Ale, no es solamente, sino que él va creciendo, sin ninguna duda. Después termina, esa jugada termina el rebote, el remate de Pumplido en el palo, ¿no? Esa es la que termina, tal cual, pero yo te decía la anterior con el estudiante San Luis, la que él le arranca la jugada, la que le dedica y la pierde y es el que él reacciona ante la pérdida, algo que venimos trabajando toda la semana, que él antes quizás se lamentaba y él la vuelve a recuperar, juega hacia Marcelo, después lo demás ya, el centro de Marcelo tres cuartos, a lo que se toma una milésima o más de segunda para la toma de decisión y bueno, y ese bonito gol, pero lo de, y volviendo al tema anterior, de Marcos, ojalá que cuanto antes esté, le vendrá espectacular. Buenas noches, Damián Lucas, te habla. Buenas noches, Lucas. Puede ser, te lo preguntaba Juan Pablo también en la transmisión, que la expulsión del jugador de Douglas Hyde nos condicionó tanto a Chicago para salir a buscar más protagonismo y tener que ganarlo, incluso a vos en cierta parte para hacer los cambios que finalmente hiciste? Lo que pasa es que uno, lo primero que piensa es que se ilusiona, se ilusiona que ahora lo pasás por encima, la ilusión de ganar, no hay nada más bonito en el fútbol que ganar y quizás esa ventaja si se hace contraproducente porque un equipo se replega muchísimo más, fíjate lo que le pasó hoy a Boca a Belgrano, Belgrano estaban 1 a 0 nada más, se puso 3 a 0 y al contrario, cada vez tenían más espacio los jugadores de Boca que los de Belgrano, es que se hace muy difícil cuando un equipo se replega mucho atrás, realmente se hace difícil. Damián, el tema de las lesiones te condiciona mucho, porque ayer decíamos, esta es una opinión personal, yo digo la triste y lamentable lesión de Matías que lo va a dejar afuera de todo este año y parte del que viene, mañana decimos que mañana va a ser operado finalmente Matías Valdés, ojalá salga todo bien y ya rápidamente empiece a pensar en la recuperación aunque es para largo, personalmente siento que Adrián González es un jugador estupendo, un central que es el típico tiempista, que encima tiene buen manejo de balón, suple todo eso con las condiciones que algunos le quieren poner con que no tiene estatura para ser marcador central, lamentablemente ayer se lesionó y vos siempre ayer dejaste algo dicho que dentro de todas las críticas y virtudes y defectos que cada uno puede tener, lo dije ayer en la transmisión y lo ratifico ahora que te tengo al aire, siento como que se armó una especie de debate, los dirigentes como que están apurados para traer un refuerzo en esa posición y vos decís bueno, yo quiero un central que mínimamente esté a la altura de la circunstancia, para traer por traer y acumular no me sirve, digo, seguís pensando así a pesar de que ahora se te bajó también Adrián González? Mirá, el tema yo la verdad que tengo una comunicación excelente con ellos y sé que se están moviendo a mano poder, me mandan un montón de nombres, jugadores que de otros países, de donde sea, no estamos, lógicamente que necesitamos firmar un central, pero acá la regularidad que me estaba dando Adrián, la tranquilidad que me estaba dando Adrián, por más que no tenía Valdez, tenía ese colchón de 10 días para firmar, es que no me interesa, vuelvo a repetirlo, no me interesa firmar uno por firmar, quiero que sea bueno, no hay margen a equivocarnos, y esa es la cuestión, quizás mi experiencia como entrenador diga todo esto, quizás el equivocado soy yo, pero ya se dan cuenta que no me tiembla el pulso si tengo que poner a pibe, simplemente es eso, y lo digo, y lo veo más desde el lado, quizás de mi experiencia a los 20 años como futbolista, que a veces había chicos abajo que tienen condiciones para estar, yo lo vuelvo a repetir, hay que traer un central, no hay ninguna duda, pero traer a alguien que realmente sea válido, que uno llegue y le dé la camiseta, como lo que pasó con Nico, que le fuimos a buscar a Nico, le dimos la camiseta y se la puso y jugó, y se la puso, jugó, e hizo un gol en el primer partido, no para de hablar, el gol ya pasa a ser una media, sino lo que es él, lo que transmite, y fuera de la cancha también por el grupo, el saber jugar en cada instancia del partido, eso es lo que quiero, un central, hay que traer uno que sepa estar y más cada vez que vas al interior, nosotros ya nos tocó el tema del crucero, y realmente lo hicimos bien, quizás pasa la anécdota de los últimos 10, 15 minutos, que sufrimos, sí, claro que sufrimos, pero el otro día en Dubla Jai, me quedo con lo más importante, que ninguno de los tres equipos fue realmente superior a nosotros, sí, pequeño lapso, pero nosotros con la forma que venimos intentando y jugando, pero hay que firmar un central, sin ninguna duda hay que firmar un central. ¿Pediste por casualidad Gonzalo Montiel de River? Sí, sí, lo pedí, tengo las mejores referencias de él, tengo muy buena relación con Fernando Coyucholo, de mi etapa en San Lorenzo, de la etapa que yo iba a ver a los chicos que era coordinador, sí, pedí, y bueno, ojalá tenga esa posibilidad. Ayer jugó en reserva, te lo comento ya que te lo pregunté, iba a ser suplente en primera y no sé por qué qué jugador de River termina siendo titular o suplente y a Montiel lo bajaron para jugar en reserva. por eso lo pedí cuando vi hoy también el tema de que estaba en reserva y todo eso, sí, tiene muchísima jerarquía, sin ninguna duda. Pero a mí el central no es un central, el central tiene que saber provocar, como sabía provocar Matías Valdés, como sabe provocar Adrián, son centrales que sí saben encontrar al libre. No pasa por la altura, o sea, no es una necesidad puntual que vos ves que un central tenga que tener altura de un metro ochenta y cinco para arriba para que sea prioritario para venir. La realidad es que sí por tanto también la altura o que tenga ese gran juego aéreo. Vos fijate lo que son los delanteros. No, lógico. Lo que encontramos hasta ahora en Córdoba y ayer en Norte, fue ayer con Córdoba a uno noventa, más cara tenía uno noventa y dos, en Giuda en Giuda a uno noventa. Mirate lo que estamos hablando y el otro día también con los dos puntas del crucero, estudiantes de San Luis tenían seis tipos arriba de un metro ochenta y cuatro. Sí, pero ¿sabés por qué te lo pregunto? Porque Gonzalo Montiel no es muy alto y es más técnico, o sea, me parece que es más similar el juego de Adrián González o me equivoco? Lo que pasa es que salta bien, tiene ese timing en el salto. Cerratón Allala me dio a uno y treinta y ocho. Claro, escudero en Chicago me dio a uno y setenta y ocho. Melito, Melito, lo tuvimos en Palestino y también se mantiene en el aire, tienen ese timing que no cualquiera lo tiene y vos sí, dame esos jugadores. ¿Por qué? Porque tienen la ventaja de que son rápidos. Uno de uno y no veinte es muy difícil de ser rápidos. Claro. Darle uno de uno y ochenta y que sepa saltar. Totalmente. Damián, sin embargo, vos todas las características que resaltabas recién del jugador que te gustaría traer hablan de un jugador de experiencia, ¿no? Porque teniendo en cuenta que vos decís que sea un jugador que venga, se ponga la camiseta y juegue, que esté a la altura de las circunstancias y también enfrentar situaciones como ir a jugar al interior, hablan de un jugador de experiencia y no sería el caso de Montiel, ¿no? Pero esa es la cuestión, que estamos en un momento al inicio de las competencias. Que no hay mucho para elegir. Que no hay mucho para elegir. Entonces se me va reduciendo ese embudo y no puedo. Esa es la realidad. Ojalá yo pueda traer a alguien de la experiencia que tenga el mínimo cien partidos del Nacional B, que sepa ir al interior, que es muy distinto todas esas cosas, pero hoy no puedo elegir. Tengo pocos, tengo de otros continentes, pero digo, teniendo... ...de Sudamérica, teniendo en cuenta que Montiel no tendría justamente esa experiencia que vos estarías necesitando, ¿realmente haría falta incorporarlo o también se podría buscar en lo que tenemos? O sea, lo que hay abajo. estoy hablando de un jugador que ya jugó en la primera de River. entonces no hay más explicación. jugó con Gallardo, jugó con Gallardo, no es que jugó con un entrenador que juega todo el largo, jugó con un entrenador que le gusta salir jugando también. Sí, yo lo vi a Montiel, a mí me parece un gran jugador, no sé si River te lo va a dar, pero esa es otra cuestión. No hay peor gestión que la que no se inicia totalmente. Recién, lo dijiste varias veces, jugadores de otro continente y por lo que dejo de entender, yo me enteré que hasta te ofrecieron un uruguayo que hace un año que no juega. Digo, ¿es cierto esto? y me imagino que lo habrás descartado como vos descartaste a Landa en su momento también, ¿no? Mirá, el tema, sí, había un uruguayo ahí que figuraba que fue un sub-23 de la selección de Uruguay. Sí. Comentaba que estaba en el Elche y demás. Coincide que, o la mala suerte, que yo jugué dos años en el Elche y tengo comunicación todavía con gente de allá. Claro, tenés forma de referenciarte. Claro, es como el Elche el filial es como viene a ser como un segundo equipo. No jugó en el Elche conocido de todos de acá. Claro, y entonces el PSB los resumen y demás. Que juega muy bien, lo que pasa es que no conozco un resumen que juegue mal. Que muestre una mala, claro. Entonces, hoy, cada vez que me muestran, por eso el tiempo que me llevo también, porque cada vez que me pasan un nombre, que dicen mucho por día, yo me descargo mínimo dos partidos para ver lo real. A mí las imágenes, no me... me fijo el nombre, me fijo sus antecedentes cuando fue el último partido, y a partir de ahí me bajo dos partidos y veo cómo está. No me sirven los resúmenes. Está clarísimo, clarísimo y creo que la respuesta está más clara que la pregunta. la última que te hago, porque la verdad que me gusta porque declarás sin cassette y a veces uno puede estar de acuerdo o no, pero me encanta cuando la gente no se pone el cassette y declara lo que piensa y lo que siente, más allá de la pregunta que uno pueda hacerle. Esta es una duda que tengo personal, si me querés responder, me la respondés y no, no hay problema. ¿A Pablo Carrera lo pediste vos, ¿está bien? Sin ninguna duda que lo pedí yo a Pablo Carrera, porque si querés les puedo, les mando o ven mi teléfono cuando nos volvamos a ver. Sí. Que cuando yo le hablo a Fernando Puyancholi, nosotros teníamos la necesidad de sumar un lateral. Sí. Había dos, estaba Pablo Carrera y estaba el chico de gimnasia. Sí. Prioridad era Pablo Carrera cuando a mí me dan las condiciones más lo que yo pude ver. Me quise sacar la duda cómo era con Fernando Puyancholo y pasó las mejores referencias. Dani, con los ojos, me puedo mostrar el video cuando lo veamos y les muestro la fecha para que se den cuenta que no hay misterio. No, no, está perfecto y está bueno que lo aclare y por eso te lo quería presentar al aire. Damián, y la última de mi parte también, vos antes habías dicho recién hace un ratito que no te temblaría el pulso a la hora de poner chicos del club, pero tampoco te tembla a la hora de tomar decisiones. Tengamos en cuenta que, bueno, el bajo rendimiento por lo menos que pudimos apreciar nosotros de Marquez Semeao terminó indicando el cambio por Alan Minaglia y yo quería saber cómo lo trataste vos adentro del vestuario ese tema. ¿Qué es lo que se le dice a un arquero que tuvo la posibilidad de atajar dos partidos y que terminó siendo modificado? Lo que pasa es que cuando son un error es muy puntual cuando algo es tan evidente simplemente hay que agachar la cabeza y trabajar más y mejor no queda otra le di su otra oportunidad para que revierta que a veces uno tiene un mal partido y nada tampoco estuvo a la altura y simplemente me tocó me tocó a Ana que realmente lo hizo muy bien transmitió tranquilidad al equipo salió jugando con muchísimo criterio encontró al libre y encima tapó una pelota que fue la única clara que ellos tuvieron real. Sí, de hecho tampoco tuvo tanta pelota aérea pero sin embargo cuando la tuvo salió con mucha autoridad yo decía en la transmisión que hacemos siempre que no me preocupaba por el área digo estaba tan tranquilo que cuando salía a Minaglia uno tenía esa tranquilidad bueno, ahí eso habla un poco del rendimiento de ayer ¿no? Sí, tal cual la verdad que es supo estar y nada esperemos ahora el próximo rival que sea Dálmine y sacar el partido adelante para darle un pelín más de valor a los resultados que estamos teniendo quizás revisitando Totalmente Damián con Dálmine iría el sábado y ya tenés claro si es martes o miércoles entre semana con Patronato ojalá fuera con Patronato y con Atlético para nada ya está confirmado el martes el martes a la noche y el sábado con Dálmine así es Damián vos decías que Nico Rizzo usaba lo de pierdo pierdo presiono podría ser pierdo y presiono esa sería tu filosofía de juego para este equipo también pierdo y presiono lo que pasa que a veces yo le quiero hacer entender al futbolista que si estás en una zona avanzada es preferible correr eso pierdo y presiono y dar esos 6-7 metros para adelante y no 30 para atrás o 20 para atrás y por eso a veces la importancia de no lamentarte ante la pérdida y olvidarte y reaccionar a recuperarla lo antes posible sin ninguna duda y después una vez que la encontrás a partir de ahí jugar encontrar al libre y que se vayan generando los espacios para la aparición del resto de la gente Damián la verdad te quiero agradecer la charla una charla de fútbol con algunas dudas que pudimos sacarnos de encima me encantó la sinceridad y el hablar de fútbol uno puede estar de acuerdo o no realmente yo me fui con un poco de bronca porque sentí que el partido se pudo haber ganado pero la tranquilidad la tuve que hace poco porque los técnicos hablan mucho pero no generalmente muestran en su equipo lo que dicen desde la teoría porque en la teoría somos todos fenómenos pero después hay que plasmarlo en el equipo que uno dirige y yo sentí ayer que los primeros 45 minutos por eso te lo dije y también como te dije eso me parece que por haber querido ser más ofensivo por ahí nos equivocamos los caminos en el segundo pero me parece que vamos bien el camino es correcto y siento con todas las críticas que te pudo haber hecho en el comienzo siento hoy que debo destacarlo y te agradezco primero la amabilidad para charlar con nosotros y segundo para discutir de fútbol que es lo que más me gusta a pesar de que algunas preguntas siempre no tienen que ver con lo futbolístico pero lo que más me gusta es analizar y discutir con el protagonista principal lo que más me parece que la gente le saca el jugo así que muchas gracias por la charla y suerte que esto siga por el mismo camino bueno buenas noches y hasta cuando quieran ustedes si no hay ningún problema un abrazo grande también y gracias un abrazo hasta luego yo no voy a cambiar el discurso como dicen algunos el discurso no tengo ningún discurso pero bueno en definitiva son opiniones que uno puede tener yo lo dije de entrada y lo sostuve que no estaba de acuerdo con la llegada de Damian Timpani por las más que nada por los antecedentes que de hecho no tenía antecedentes como técnico principal de un equipo y por ahí las dudas eso no lo voy a cambiar lo voy a seguir diciendo critiqué muchas cosas de Damian Timpani en el comienzo y tengo que valorarlas ahora también yo siento que ayer uno puede estar de acuerdo no, el partido fue 0 a 0 acá hay un amigo que me dice que ya dije 1 a 1 dije 1 a 1 fue 0 a 0 por las dudas que hay uno pero tengo gente que me está controlando que no me equivoque está perfecto digo siento que ayer en el primer tiempo Chicago jugó a lo que dice el técnico siempre después uno le puede gustar no le puede gustar puede valorarlo no puede valorarlo lo que yo digo siempre es que muchos técnicos tienen el discurso a mí me gusta que mi equipo juegue así, así, así pero después uno lo ve en la cancha no lo siente que está reflejado o que está plasmado me parece que hay muchas cosas para corregir pero yo vi un primer tiempo con un Nicolás Rizzo que lo mejor que vi de Nico hasta ahora y realmente encontró su posición parado detrás de los centrales encontró la espalda a Cabello y a Rodríguez que eran los volantes el 8 y el 5 de Dura y realmente tuvo un gran primer tiempo y me parece que los cambios al que más terminaron perjudicando fue precisamente a Nico Rizzo porque ya no tuvo la misma posición en la segunda etapa donde siento que hubo mucha acumulación de jugadores de buen pie pero perdimos el espacio achicamos el espacio sobre todo frente a un Douglas que además a cambio y a diferencia de lo que fue en el primer tiempo en la segunda etapa se replegó porque Bicho y Zorro como es Sergio Lippi ex técnico de Sarmiento que ahora es el técnico de Douglas dijo bueno si le salgo a jugar igual Chicago me lo gana si me salgo a defender o a tratar de armarme bien en el fondo y responder de contra en algún descuido que pueda tener Chicago por ahí hasta tengo suerte y lo gano porque no olvidemos el dato que Chicago jugó con uno menos jugó con uno más todo el segundo tiempo y los últimos 10 de la primera etapa pero ahí siento que estuvo el error por ahí fue en experiencia y puede ser en experiencia o la ambición recién lo decía el propio Timpani por ahí las ganas o lo que uno ve que siente que si le mete otro jugador de buen pie y le mete lo que tenía en la cabeza siente la ambición de que puede ganarlo para mí se equivocó en el segundo tiempo si el cambio hubiera sido jugador por jugador de hecho si hubiera entrado el Chorito Palmieri por Adrián González yo siento que el equipo hubiera jugado de la misma manera y hasta lo podía haber ganado pero bueno con el diario del lunes es mucho más fácil no también pero me quedo a pesar de la bronca porque siento que Chicago lo pudo haber ganado el partido siento que era más que Douglas y en el primer tiempo lo demostró 11 contra 11 y 11 contra 10 en los últimos 10 minutos también le generó muchas situaciones de gol pero me voy con una sensación ambigua por un lado con bronca porque siento que Chicago lo pudo haber ganado y por el otro lado porque de a poquito se va viendo plasmada la idea de Timpani repito a uno le puede gustar más a otro le puede gustar menos lo que no se le puede achacar al técnico sobre todo en el primer tiempo y lo repito y ojalá se pueda acentuar es que lo que dice es como realmente el equipo está jugando y el primer tiempo para mí fue el fiel reflejo de lo que siempre habla Timpani te gusta o no te gusta es otro tema es consecuente con lo que piensa es consecuente con lo que piensa y ojalá lo pueda seguir plasmando porque da la sensación de que algunos jugadores se sienten cómodos y el segundo tiempo creo que se vio reflejado en la última jugada una carambola un pelotazo una carambola casi lo gana Chicago y casi lo gana pero lo merecía yo justo había notado por situaciones de gol lo mereció ganar si yo había notado en el primer tiempo que puse el primer tiempo fueron 15 para cada uno hasta la expulsión del jugador de Douglas que fue todo para Chicago yo siento que el primer tiempo fue casi todo de Chicago yo lo veo si por lo menos desde nuestra óptica puede ser Chicago capaz que bajó el nivel de 15 a 30 bueno vamos a seguir discutiendo pero vamos a charlar con un jugador que lamentablemente ayer salió lesionado yo no lo digo ahora porque lo tengo al aire lo digo siempre para mí es un jugador de la puta madre perdón de la palabra pero me hablan de estatura la estatura la tiene futbolísticamente hablando para mí siento así que lo vengo viendo hace tanto tiempo y que siento que tiene que tener su oportunidad y que ayer le golpeó el techo del banco de suplente por haber salido lesionado estamos hablando de Adrián González que junto a Nico Rizzo venía en el escalón Nico Rizzo y Adrián González ahí abajo para mí de lo mejorcito que había mostrado Chicago ayer con un Fede Fattori que también había jugado muy bien pero vamos a charlar con Adrián que se fue con mucha bronca y que tal vez ahora esté un poco más tranquilo ya pensando en su recuperación Adrián ¿cómo va? buenas noches hola ¿cómo están? ¿todo bien? todo bien yo todo bien y vos ayer con un poco de bronca porque venías jugando un buen partido porque Chicago no lo venía haciendo mal tampoco en la primera etapa y cuando bajaste la pelota como con la planta del pie ahí el tirón que te sintió ahí en el aductor ¿no? sí justo cuando viene la pelota por arriba la quiero bajar para que no pique y dejé las piernas las piernas izquierdas estiradas y sentí como un pinchazo y ahí me tiré al piso te tiraste al piso y después yo veo que el técnico rápidamente va a ingresar el Cholito Palmieri se mueve se saca la pechera va a entrar y vos como que levantás el brazo como diciéndole esperá, esperá a ver si voy a probar a ver si puedo volver ¿fue así? sí, sí le dije que espere a ver si podía estuve ahí elongando un poquito y hice un pique para ver si podía seguir pero no sentía que me dolía cada vez más perfecto Adrián ¿cómo te sentiste ayer en el partido uno de afuera siente como que tu presencia al lado de Sainz te potencia más todavía vos ¿lo sentís así? ¿lo ves así? sí, sí Nico es un compañero importante ahí abajo él te ordena te aconseja y eso es muy importante Adrián ¿qué charlaste con el doctor Greco? porque me imagino siempre cuando es un desgarro o una contractura siempre se espera un día más para la ecografía para que se pueda ver bien la lesión ¿hablaste con el doctor Greco? tenés que esperar hasta mañana sí, tengo que ahora el martes tengo que ir a hacer una ecografía a ver qué sale ojalá que no sea nada importante buenas noches Adrián Juan Pablo te saluda hola ¿cómo estás? Adrián ayer justamente cuando se da tu lesión nosotros veíamos que sobre el final del primer tiempo se iba a hacer el cambio por el chorito Palmieri y vos intentaste seguir jugando me imagino también que en realidad las ganas tuyas eran seguir probando y te dijeron que no intentes o vos mismo te diste cuenta de que no podías seguir no, no yo le dije al técnico que parara el cambio para ver si podía seguir porque yo quería seguir jugando pero no no podía yo quería pero no podía porque me dolía mucho la pierna buenas noches Adrián Lucas te saluda todo bien ¿cómo estás? bien yo te quiero sacar de la lesión que es un mal trago pero estoy seguro que lo vas a poder superar y volver a ser titular en Chicago porque de verdad tenés condiciones y se nota y el que te ve sabe que tenés que ser titular indiscutido yo te quería preguntar si alguna vez vos jugaste de 10 porque la técnica y la calidad que tenés para salir jugando para el manejo de la pelota es una locura yo escuchaba en la televisión entonces porque el relator decía se complicó Adrián González y vos saliste con un sombrero que lo dejaste parado al delantero que fue una locura no, no de 10 no jugué nunca pero si salió salió bien el sombrerito así que bien Adrián cuando me imagino que estás al margen pero igualmente la pregunta cuando seleccionó Matías Valdés es como que te ilusionaste porque decís bueno ahora se tiene que dar mi oportunidad y el técnico confió en vos ahora que se habla tanto de que Chicago necesita marcadores centrales de que es un campeonato largo y que por ahí solamente con Adrián González y con alguna otra alternativa no va a alcanzar porque es largo vos como integrante del equipo como parte responsable con todo lo que peleaste siendo jugador de Chicago de las inferiores como los tomás esos comentarios los dejás pasar como alguna opinión del hincha o sentís que todavía tenés que demostrarle algo a la gente de Chicago y que podés jugar en la primera no, no eso lo dejo pasarlo o sea yo todavía tengo mucho para demostrar así que yo en la elección de Mati Valdés mi compañero una lástima pero yo tenía la oportunidad ahí de demostrar que yo podía estar que el técnico pudo confiar en mí y gracias a Dios pude responder hasta ahora bien y ahora tuve la mala leche que me lesioné pero todo bien igual ahora hay que recuperarse y pensar más adelante Damián Timpani jugó en tu posición ¿tuviste alguna charla especial con él con respecto al puesto específicamente? Sí él a principio de año me habló y me dijo que era un jugador que a él le gusta y que me ponga que me ponga bien que la oportunidad la voy a tener Adrián y yo me imagino que por más que vos intentes hacer oídos sordos te terminás enterando de las cuestiones que son materia de debate por así decirlo y una es el tema de tu altura que se dice que si no tenés la altura para jugar de central que si sos un central bajo explícame si alguna vez realmente te complicó el tema de tu altura a lo largo de inferiores o si en algún momento te dijeron algo No no nunca me complicó la altura o sea que o sea salto bien y no se me hace más fácil o sea los grandes se me hace más fácil que los chiquitos Totalmente Terminás sacando ventaja Sí Y yo digo muchas veces porque hay que demestificar un poco esta mentira de que el central tiene que ser alto de que el central tiene que ser alto a ejemplo hay varios allá Milito Escudero Milito Escudero el propio Adrián González que para mí le sobra paño no necesita altura altura la DNI futbolísticamente hablando digo Totalmente qué sé yo el tiempista el saber salir primero el saber saltar más que el grandote que el grandote es alto pero tiene que saltar y generalmente no es un muy recién lo decía Timbani y coincido y creo que también conoce el puesto y puede hablar con más autoridad que nosotros pero bueno era una de las consultas está buena la pregunta de Juan Pablo sobre todo porque has hecho inferiores Adrián tanto tiempo y jamás se habló de tu altura al contrario todo lo que destacaba de Adrián González era la técnica lo tiempista que era cómo manejaba la pelota más que nada para que incluso en palabras del protagonista se termine un poco este debate no tiene ningún problema con la altura Adrián González al revés lo dijo el propio técnico ser más bajo lo hace más rápido sí y lo dijo recién también lo termina de confirmar él también Adrián yo quería primero darte toda la fuerza del mundo que es una lesión leve y que si llega a ser un desgarro como mucho poco tiempo vas a estar para volver simplemente eso y ratificar lo que pienso siempre y que te lo dije varias veces y que lo ratifico al aire ahora también con vos y lo digo siempre lo pongo en las redes sociales estamos en presencia de un marcador central de la puta madre y dejemos de inventar pavada con la altura porque para jugar con la altura vayamos a jugar al básquet por ahí ofrezcan a la gente básquet por ahí un jugador de 1.90 a 1.95 déjenlo a Adrián González con la altura que tiene que bastante bien se las arregla Adrián toda la fuerza del mundo que los estudios den la lesión más leve posible y a ponerle para adelante porque usted este año tiene que demostrar todo lo que usted sabe dar y que simplemente lo tiene que volcar varios partidos consecutivos y que esta es una piedrita que seguramente va a sortear rápidamente sí, sí, ojalá Dios quiera que no sea nada importante y pueda volver rápido a las canchas así que muchas gracias a ustedes por las palabras y gracias, gracias se la merece campeón le mando un abrazo grande abrazo, abrazo para todos chau Adrián chau 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 nos vemos esto es Chicago esto es Chicago esto es Chicago Claudia a su mamá que le mandamos un beso gigante y a Maxi también que lo queremos mucho que ayer junto a Juan Pablo han hecho una tarea espectacular ahora Paraná intercambiamos como tenemos el nuevo refuerzo que es Luca a Paraná lo llevamos a Luca y a Juan Pablo que ya le dio la autorización a la novia para un partido pero no para dos lo mismo pasa para Luca la novia Luca le dijo bueno a Pergamino no vas pero te dejamos ir a Paraná y la novia de Juan Pablo le dijo a Pergamino te dejamos ir pero a Paraná ni en pedo nos pusimos de acuerdo hubo un diálogo ahí entre las novias y bueno nosotros aparte nos quedamos aparte fuimos exentos de ese diálogo tuvimos exentos de ese diálogo y definitivamente nos pusimos de acuerdo pero más allá de todo eso no lo saludé así que ahora ya preguntó y todo pero quería saludarlo oficialmente a Juan Pablo y a Luca que están haciendo un laburo bárbaro y me siento rodeado de pibes y a Jonathan también que a veces lo quiero matar a Jonathan pero lo quiero y a veces me freno por eso el sentimiento impide a veces que lo mate vos dijiste lo querés matar primero lo querés después lo maté sí, no, no lo quiero lo quiero porque es un gran pibe a veces lo quiero matar pero lo quiero porque es un gran pibe como persona lo quiero por eso se me produce eso cuando estoy por así y salgo de nuevo y me pongo arrepiento es como ¿sabes que es Luca? Luca Jonathan para mí es como si fuera un hijo porque a mi hijo más grande me pasa lo mismo muchas veces a veces lo quiero matar y después digo la puta madre tiene tantas cosas buenas que a veces tendría que ser un poco más severo lo reconozco pero Jonathan así me pasa con él me pasa eso siento como que hago cosas con él que no la haría con otro pibe de la edad de él ¿entiendes? a ver si se entiende él se ríe porque sabe que es verdad que no lo estoy careteando porque lo estoy diciendo en la radio lo digo generalmente yo soy transparente y digo lo que siento equivocado o no pero estoy contento por cómo arrancamos el programa porque tenemos la verdad que muchas notas todavía nos vamos a ir a la tanda de la radio con la sensación de una gran nota con Damián Timpani sobre todo porque creo que se sinceró y ayer lo decíamos en la transmisión yo ya no le creo más nada a Sergio Ramos lo dije en las redes sociales y lo confirmo ahora en la radio no le creo absolutamente nada pero a veces es medio contradictorio pero no por lo que digo de Sergio Ramos sino como que siento que o algunos sienten como que meto a todos en la misma bolsa y no es así yo creo que este campeonato que está jugando Chicago se lo dije hoy a un dirigente y lo ratifico ahora porque soy así así digo lo que te digo a vos voy a apagar la radio y te lo vuelvo a decir de la misma manera puedo cambiar alguna palabra porque por ahí te puedo dar un insulto que al aire no queda bien pero no tengo problemas en decir las cosas porque siempre me maneje así pero cuando hablo de que este equipo que se ha armado Chicago ha traído buenos refuerzos y siento como que ninguna tranza estuvo cerca me pone contento porque valoro el laburo de Walter Mandarino y de muchos muchachos que han laburado para que eso no suceda para que no vuelvan los Gamarra para que no vuelvan los Pansardi para que no vuelvan los de Federico los Lentini Benavides Benavides mirá que nombre me he olvidado Benavides Labruna aunque Labruna en su momento lo apoyamos después cuando nos dimos cuenta de un montón de cosas que hizo Guerra entonces digo bueno pero Guerra es un caso distinto porque Guerra es un gran jugador de fútbol y de haber estado bien hubiera sido un gran refuerzo y que incluso estando mal como estuvo creo que jugó siete partidos metió tres goles sí por eso te hablo de que es un gran jugador de fútbol evidentemente lo de Guerra pasa por otro lado pero digo cuando yo digo que no le creo más a Sergio Ramos es por un montón de cosas que han pasado y porque siento que también le han querido meter a este técnico un montón de jugadores que no están a la altura de la circunstancia para jugar o que tienen dos millones de problemas entonces ¿por qué le pregunto a Timpani si él pidió a Pablo Carreras? yo no coincido que haya venido Pablo Carreras pero se lo quería preguntar porque estaba convencido de que a Pablo Carreras lo habían metido y acá quisieron buscar la excusa de que no, no está lesionado el otro día y no voy a decir quién me lo contó el presidente tiró una ironía en el entrenamiento como diciendo ¿no era que Pablo Carreras estaba roto? y estaba entrenándolo más bien yo le voy a decir al presidente Sergio Ramos al que repito no le creo más nada y se lo voy a decir en la cara también no tengo ningún problema y si algún día quiere salir al aire lo que pasa es que lo llamamos dos veces las dos veces lo llamamos no quiso salir entonces la verdad me cago en Sergio Ramos si no quiere salir del programa seguramente digo que el año que viene cuando haya elecciones porque hoy te van a decir no, nos vamos de Chicago olvídese que Ramos va a ser candidato no sé si a presidente a vocal a consonante no sé a qué va a ser pero va a ser candidato no tengo la menor duda por el oficialismo hoy van a salir no, nada que ver estamos cansados estamos podridos se mueren por ser dirigentes pero olvídese pero más allá de todo eso yo digo que a Sergio Ramos no le creo porque es un mentiroso porque realmente siento que es un mentiroso y porque también siento y porque también siento que no ha podido dentro de por ahí tiene amigos representantes no sé pero complacer a muchos de ellos en cuanto a jugadores que tenían que haber venido y que entre el técnico y los que manejan el fútbol o la subcomisión del fútbol le bajaron el pulgar por eso no meto a todos en la misma bolsa no le creo más a Ramos no le creo nada a Ramos gracias a Dios está Mandarino y los muchachos de fútbol Walter Adrián Rodrigo hay un montón de muchachos que laburan pero que se queden tranquilos también que así como digo los jugadores que me gustan también digo los jugadores que no me gustan porque no tengo compromiso con nadie a mí realmente y lo hablábamos siempre hablábamos del productor que ahora está en Iguazú nosotros hacemos el programa y la transmisión porque nos apasiona realmente a mí me apasiona yo vivo de otra cosa tengo mi negocio mañana mirá mal mirá bien mirá más o menos pelearé de otra forma no necesito vivir del periodismo de Chicago no necesito hacerle una nota a Ramos para ver si Ramos me mete una publicidad jamás lo haría ni con Ramos no lo hice con Gustavo Lacana que lo adoro y que es mi compadre no lo hice con él que lo quiero y que lo podría haber hecho si quiero pero tampoco él lo hubiera aceptado pero digo no lo hice con él no lo haría con nadie no necesito la publicidad el día que yo no pueda hacer es más si yo a mis 44 años dependo de una publicidad de un dirigente me voy a mi casa de la vergüenza me daría vergüenza mirar a la gente de Chicago y agarrar un micrófono y decir las cosas que tengo que decir entonces tengo la autoridad la libertad de pagarme un programa de mi bolsillo cuando la plata no nos alcanza de la publicidad lo digo de nuevo cuando no nos alcanza la publicidad la plata sale de mi bolsillo el día que no me pueda salir de mi bolsillo porque no me alcance porque tengo que priorizar la plata para mi familia bueno evidentemente no haré más el programa de Chicago o buscaré una alternativa pero lo último que haría es pedirle plata a un dirigente o que después mañana me condicione para opinar de lo que yo siento porque eso lo podría hacer en otro club podría hacerlo en cualquier club en una transmisión partidaria si no viviera de Chicago ahí sí porque me chupa un huevo me importa nada pero aquel que está del otro lado hoy dialogaba con uno en Twitter por mensaje privado y me decía hay muchas cosas que no coincido pero te sigo porque me gusta cómo opinar aunque no esté de acuerdo perfecto yo no pretendo que todo el mundo esté de acuerdo sería aburrido que todos estemos de acuerdo el debate es eso claro pero sabés lo que a mí me enorgullece que a mí me pueden decir cualquier cosa de este programa pueden decir cualquier cosa que no están de acuerdo que somos tirabomba que opinamos a veces sin fundamento no creo pero también ponle que lo podés decir ponle como dicen los pibes lo podés decir lo que nunca van a decir aunque sí son que vivimos de los dirigentes o de los dirigentes de turno sobre todo o que estamos condicionados a dar una opinión con respecto a un dirigente Ramos no sé si lo pensó en algún momento si lo pensó se equivocó y si se dio cuenta se dio cuenta a tiempo porque de hecho ahora no quiere salir y repito me chupa un huevo que Ramos no quiere salir al aire y no le digo que no le creo más porque no quiere salir al aire no le creo más por las actitudes que ha tenido y porque sé que ha querido meter un montón de jugadores y no termino de contar lo de Pablo Carreras hoy se lo dije a un dirigente y lo voy a decir de la misma manera que se lo dije por teléfono cuando charlé con él de Pablo Carreras no termino de contar todo porque comprometo a dos personas que quiero mucho y no las quiero comprometer porque de hecho tampoco va a solucionar nada pero está claro está claro que Pablo Carreras no está para jugar que necesita un tratamiento de 15 o 20 días que de hecho el doctor Andrés Greco lo dijo y se lo contó a un dirigente de Chicago le dijo ahora están preocupados por qué se enteró un periodista primero que los dirigentes que es ético que no es ético bueno puede ser pero no es el problema si el doctor Andrés Greco le dijo a un dirigente mirá que Pablo Carreras no está para jugar tiene roto el ligamento cruzado anterior y que tiene el ligamento laxo laxo quiere decir que no lo tiene débil que no lo tiene totalmente recuperado y que para que eso suceda faltan 15 o 20 días un tratamiento de 15 o 20 días eso es verdad lo dijo el médico no lo dije yo no lo inventé no soy un mala leche con carrera no tengo nada con carrera no lo conozco ojalá rinda ojalá le vaya bárbaro sea el 4 de la selección nacional y que a Chicago le provoque un montón de beneficios pero no por eso vamos a negar las cosas lo repito siempre lo digo siempre se enojó Mariano Puch me dijo mala leche Mariano Puch y Mariano Puch estaba lesionado del tobillo ¿cuál fue la mala leche? decir que estaba lesionado del tobillo entonces bueno bárbaro ¿cuál es la función del medio partidario? callarse la boca o decirlo a veces sí a veces no yo no dije nada más que Mariano Puch necesitaba un tratamiento de 2 o 3 meses para poder jugar y por ahí está jugando a Rafaela usted pregunte si está jugando a Rafaela y si está jugando a Rafaela a los riegos corre Rafaela acá por ejemplo Juan Manuel Trejo hoy está en Quilmes acá no vino porque ni siquiera vino a hacerse la revisación médica ¿y sabe por qué no vino a hacerse la revisación médica? porque el médico de Independiente el médico de Independiente informó que Trejo tenía un problema entonces por acá no apareció ¿saben por qué no apareció? porque saben que el médico de Chicago es Andrés Greco nada más que por eso si no tal vez Juan Manuel Trejo hubiera firmado en Chicago entonces nosotros y por ahí juega y le va bárbaro pero nosotros lo vamos a marcar Pablo Carrera tuvo una rotura de ligamento cruzado anterior necesita un tratamiento usted lo va a ver entrenar como dice el Presidente ¿no era que estaba roto? no estaba roto no estaba roto tuvo una rotura de ligamento cruzado anterior nada más eso no quita de que no pueda jugar pero lo tuvo y eso es lo que Ramos a veces haciéndose el inocente o haciéndose el irónico tira por abajo porque no tiene huevo para decirlo en la cara lo tira por abajo porque si tiene huevo para decir eso en la cara le puedo mencionar un montón de casos por ejemplo guerra por ejemplo ¿por qué el representante de Guillermo y Pietro metió tantos jugadores y usted Presidente Ramos lo aceptó? ¿sabe por qué lo aceptó? no sé seguramente no tengo pruebas para decir que transan porque no lo tengo si tuviera las pruebas lo diría los mandaría hasta las pelotas si tuviera pruebas pero no las tengo como no me quiero comer un juicio digo uno supone desconfía es mal pensado nada más que por eso pero Ramos no nos busque la lengua porque sabe los ejemplos que tenemos ¿sabe los ejemplos que tenemos? estoy cansado de tener ejemplos ¿por qué el representante de Guillermo y Pietro pa, pa, pa todos los partidos venían partido, amistoso entrenamiento ¿qué se enamoró de Chicago el representante de Guillermo y Pietro? pregunto no sé porque después que se fue a guerra quiso meter a Kevin Hoyos quiso meter a un montón de jugadores menos mal que algunos se plantaron y le dijeron que no menos mal que hay dirigentes de fútbol profesional serios menos mal que Timpani te pueda gustar me puede gustar más me puede gustar menos pero se plantó y dijo no, este no si no Kevin Hoyos hoy sería jugador de Chicago y el presidente Ramos preguntó quién era Kevin Hoyos porque ni él lo conocía y lo escuché adelante mío lo dijo Ramos salga al aire ahora 4-6-22-1570 y tenga la cara para desmentírmelo delante mío en el predio de Seiza cuando Chicago jugó con Talleres de Escalada preguntó cuando entraba Kevin Hoyos ¿saben quién estaba detrás del arco mirando el partido amistoso? el representante de Kevin Hoyos entonces no nos mientan en la cara muchachos vamos a ver todos los partidos los amistosos cuando podemos algunos nos vamos a perder los amistosos la reserva que arranca con Villa San Carlos Romberizo vamos a estar ahí también si mi laburo me permite en algún momento me escapo y voy voy ahí porque me encanta y me encanta defender a los pibes que están en condiciones de jugar entonces basta de inventarme que Adrián González no tiene altura que necesita un reemplazante y tuvieron tanta suerte estos mamarrachos que quieren imponer jugadores que hace un año que no juegan que ahora Adrián González se lesionó hasta esa suerte tienen se lesionó Valdés y ahora se lesionó Adrián González ahora van a tener la semana para armar puterío y rosca no hay que traer uruguayo un uruguayo que hace un año no juega muchachos en una filial en una filial lo dijo Timpani recién no jugaba en el Elche jugaba en la filial del Elche ve como le mienten a la gente entonces nosotros acá lo vamos a hacer mierda el que quiere transar viejo realmente lo vamos a hacer mierda queremos a los pibes y a los pibes que jueguen basta de que Adrián González no tiene altura las pelotas no tienen altura le sobra altura futbolística para jugar en la primera de Chicago y lamentablemente ahora se lesionó pero quédense tranquilos que lo reemplazo si no puede jugar Adrián González que juegue el Polaco Pacheta que juegue Juancito Monteagudo que juegue el Cholito Palmieri que yo lo quiero en otro puesto pero prefiero que juegue el Cholo Palmieri que ya entrenó en esa posición y no que me traigan un fantasma de afuera porque yo quiero potenciar a lo que tengo adentro que son los que van a poner la cara cuando las cosas salen mal como decimos siempre Juan Pablo cuando las cosas salen mal recurrimos a los pibes pero cuando hay que ponerlos que les sobra huevo a los pibes más que a todos los dirigentes además que a Ramos también les sobran huevo cuando los pibes juegan siempre te salvan las papas del fuego entonces banquemos a los pibes banquemoslo de verdad y repito para todos los boludos que escuchan mal y perdón no quiero ofender pero a veces la verdad porque tergiversan todo no es que quiero que jueguen todos los pibes por supuesto que hay algunos que están más en condiciones que otros y que tienen más nivel que otros es natural no pueden jugar todos al mismo nivel pero quédense tranquilos que si tengo que elegir entre un pibe de Chicago y un fantasma que viene de afuera sobre todo si lo trae Ramos quédense tranquilos que lo voy a elegir al pibe del club y lo voy a bancar al pibe del club por eso incluso la pregunta en la conversación que teníamos con Damián Timpani que bueno Timpani argumentaba con que Montiel jugó un par de partidos en la primera división de River pero que si un par de partidos en primera con River son todos los pergaminos para venir como un es un buen jugador Montiel no sé si es un buen jugador yo lo he visto es un buen jugador y creo que aportaría desde lo futbolístico no desde lo que marca Timpani que está buscando que es experiencia ponerse la camiseta y salir a jugar pero es cierto coincido con vos en eso no tiene experiencia Montiel tiene jerarquía individual me parece que es un jugador que tiene un futuro enorme si totalmente no tiene altura se lo comentábamos recién porque algunos preguntan porque quieren jugador quieren basquetbolista vayan a buscar a Ginóbili si quieren a jugar un central alto si es por altura que juegue a Montiel que tampoco es tan alto tiene un 88 a Ginóbili si no que juegue a Montiel claro si no vayan a buscar a Acevedo ahora está enferro Acevedo mido 1,95 no cabeceo nunca mido 1,95 no cabeceo nunca el estudiante de San Luis hizo un gol ah perdón hizo un gol ah con Chicago hizo un gol en el cuadrangular en la cancha de Olimpo se lo hizo Godoy Cruz 1,95 no sabe saltar 4,6,22 1570 dejen de mentir y sabe cual es la contra de estos dirigentes sobre todo de Ramos primero que no sabe un carajo de fútbol segundo nosotros vamos a ver todas las inferiores mal o bien vamos siempre y sabemos cuando me dice no este pibe no está no me mienta podemos estar de acuerdo puedo discutir de últimas de inferiores puedo discutir que se yo con Marcelo Piñá que puedo aprender con Nanía que puedo aprender que voy a aprender porque no sé como de ellos puedo aprender de otro técnico de inferiores que seguramente sabe mucho más que yo pero sabés que es lo que no nos puede engañar cuando mañana me van a decir che Chicago no tiene un 6 como que no tiene un 6 no viste la 6 no viste la 5 no viste la 4 no hay ningún 6 ¿estás seguro vos? ahí nosotros los vamos a matar porque los nombres los conocemos porque los vamos a ver entonces esa es la contra que tiene cuando mañana me dejen libre un pibe y me inventen cualquier excusa como con Mater no, Mater no lo bajaron porque lo bajaron porque no le hizo caso a Timpani boludece boludece que te toman el pelo ¿entendés? hoy Mater está entrenando en primera de nuevo no digo que tiene que jugar ya que no se que no se malinterprete digo que no nos tomen de boludos porque la cara la tenemos evidentemente pero no nos van a tomar de boludos porque sabemos conocemos a todos los pibes y estamos de acuerdo que vengan refuerzos y de jerarquía de jerarquía dentro de las posibilidades de Chicago está claro también y lo decía recién el técnico hoy no es fácil traer un central porque en el mercado ya están todos ocupados los buenos están todos con clubes sí totalmente los buenos están todos con clubes los que te quedan es ahí Montiel no tiene experiencia dijo Timbani pero tiene jerarquía entonces puedo compensar como no tengo tanto encontrar a uno que por lo menos futbolísticamente se pone la camiseta y juega no sé hay que ver pero bueno son los riesgos es la apuesta por un jugador que vio y que le gusta yo lo vi y me gusta no tiene experiencia es verdad pero es un gran jugador de fútbol pero tiene que elegir entre lo poco que le queda para elegir y cuando no le gusta como este uruguayo que le ofrecieron que juegue en la filial del Elche en la filial andás a ver que video armaron andás a ver si el video es de él no un trailer un trailer que seguramente la rompen el trailer creo que es comentarista me dijeron que quería entregar a uno que era comentarista ya de una cadena deportiva esto es Chicago 4622 1570 4622 1570 esto es Chicago en nuestra página de Facebook arroba Juan Pifrancia arroba Lucas Crisa 97 ya sale redondito arroba acá Camarini 1 nos vamos a la tanda seguimos con notas volvemos con el bloque romántico y como no y seguimos con los sanguichitos de los girasoles que vamos a parar solamente no para hacer la tanda para comer los sanguiches de los girasoles vamos a la tanda y volvemos no es Ramos de que estamos hablando Luciano Pereira esta es la parte que ahora se prenden los celulares y cuando en mi época aprendíamos el encendedor claro si sufres la culpa no la tengo yo dice este es el bloque romántico que hoy arrancamos con Luciano Pereira después viene el bloque el tema internacional que está bueno también bloque que siempre tiene algo que ver con la coyuntura de Chicago con la actualidad si dio la casualidad que justo estábamos hablando de Ramos dijo mientes como arranca tenemos ahí para arrancar de nuevo a ver no sé por qué mientes por temor a la verdad mirá vos que definición habrá pensado mucho el tema Luciano Pereira gran imitador de Diego Armando Maradona por si alguno si a ver escucha escucha así arranca está tocando el pianito tratas de cambiar la realidad mientes por temor a la verdad ¿ves? encaja justo a la presidencia de Chicago juegas con fuego dijo juegas con fuego a ver a ver dices que no entiendo tu dolor ahí ya habla del amor pero tú que sabes del amor querías libertad pero te encadenó la soledad está dolido Luciano Pereira cuando canta este tema ¿no? caso que no es el de Jonathan nuestro operador que está dedicado a este bloque recién se ha ido a su novia que realmente se lo ve muy bien a Johnny se lo ve muy bien está mal está mal es un muchacho que lo acaba de dejar la novia aparentemente sí tuvo una pérdida amorosa y generalmente las pérdidas amorosas generan estos climas de temas románticos angustia angustia llanto melancolía le cuesta decir al hombre que llora por un amor ¿usted lloró por amor alguna vez? yo lloro con las películas usted es muy joven si ya llorás a esta altura no, ¿y por qué? no es ninguna deshonra llorar por amor ¿por Chicago lloraste, Lucas? sí cuando nos estábamos salvando va tratando de salvar el último gol me morí el último partido contra Quilmes no podía más mi mamá mi madre puede dar fe ¿está escuchando a su madre? seguramente, sí ¿se llama a su madre? Noemí le mandamos un beso para ahora viene el día de la madre sí, dentro de poquito ¿se porta generalmente bien con su madre los días de él? sí o considera como algunos para algunos para zafar dicen no, día de la madre son todos los días esto es un día comercial y zapan y no compran ningún regalo es que algunos hacen eso no, no no hacen eso pero mi madre puede dar fe de lo que me ha visto llorar por Chicago es más, mi madre ha llegado a decirme deja de llorar por ese club de de mierda escúcheme pero usted me eludió la respuesta no, no, no ¿no lloró por amor todavía? no, no, no ahí está muy bien con las películas lloro con las películas ¿las películas románticas le gustan? no, los dramas así que te plantean viste que te generan una angustia te compenetrás yo lloré con Buscando a Nemo yo lloré con Toy Story la última lloré y lloré con Karate Kid cuando sí, cuando le gana el japonés que gira cuando hace la patada voladora le da la cara y gana ahí lloré me emocioné realmente me emocioné que uno se cree que es duro Daniel Sam no, pero no la de la que hace la grulla claro la de Daniel Sam la otra la otra que ahora repiten 47 millones de veces en los canales infantiles la del hijo de Will Smith el hijo de Will Smith exactamente ¿vió cuando el hijo de Will Smith está Rengo está Rengo y gira y mete está dos a dos con el coreano con el chino da bronca ese chinito claro y le pega la pierna que el entrenador le dice ahora con crueldad ahora sin piedad le va sin piedad y le rompe la gamba el hijo de Will Smith queda en el piso y uno dice como que le da la fuerza dale loco levantate y se levanta y queda haciendo la pose bueno ya esto es radio hago la pose como si me estuvieran mirando pero el oyente sepa que el conductor está haciendo la grulla casi que se paró a hacer la grulla ¿vió cuando va con la víbora arriba del templo chino y ve como la mujer guía la cabeza de la víbora y va de un lado hacia el otro así y se ponen una pierna porque la otra la tenía lesionada y cuando viene el chino gira en el aire y pega y gana ahí me puse a llorar emocionante buscando a Nemo buscando a Nemo cuando lo encuentra papá papá viste que estaba con Doris que grita totalmente esa parte me puse a llorar cuando lo encontró y se lo abrazó y cuando después el barco pesquero agarra todos los peces y Doris queda encerrada y Nemo va a querer salvarla y el padre dice no, no te quiero perder de nuevo hijo pero es verdad esa parte es emocionante esto habla de un padre que vive las películas junto a sus hijos pero lógico le dice no te quiero perder de nuevo Nemo y los voy a hacer papá y le está por soltar el brazo y la mirada es la mirada es todo lo que pasa es que usted no lo puede ver porque esto es radio pero la mirada es del padre Marlín Marlín no me acordé el padre lo mira Nemo sé que lo vas a hacer y después empiezan todos los peces va todo para abajo y empiezan todos no, 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 no no, 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 no y se cae la red se quiebra el palo del barco y salen todos los peces y Nemo queda en el piso que parece que está muerto el padre con Dori levantan la red y ahí es toda una emoción plena porque mirá yo la estoy tan concentrado escuchando mi relato el Nemo está vivo abre el ojo en sí papi no te odio dice Nemo no me sale la voz de Nemo papi no te odio lo que es el oficio del relator el papi no te odio le dice Nemo al padre y el padre se pone a emocionar y ahí es tremendo y Dori que no se acordaba que se olvida es una gran película después está buscando a Dori que también está bueno sí está buena no yo con los chicos me las vi todas pero eso habla de un padre los chicos los llevan a casca a ver las películas totalmente yo me emociono más que los filmes y eso habla de un padre que mira la película no es que está ahí haciendo presencia en el canal totalmente bueno saludamos a la gente de Maniac Anteojos Maniac Gaspas Maniac al operador le acabo de regalar unos anteojos de Maniac operador confirme por favor están buenos los anteojos de Maniac que le acabo de regalar están excelentes excelentes así que un saludo a Adrián anteojos Maniac Gaspas Maniac maniacnet.com.ar saludo grande para Adrián Micelli que generalmente desayunamos a la mañana con Adrián y nos da una mano también para esta campaña que va a ser durísima de la B nacional Fotolibro Plus Fotolibros en Cuadernaciones Tazas, Remeras y mucho más Fotolibro Plus .com.ar recién escuchaba la publicidad de Jorge Clascar estuve con Jorgito en la semana me contó todo lo que ha pasado por suerte está bárbaro el cabezón está bárbaro y realmente me puse muy contento de verlo bien y le mando un abrazo gigante a Jorge que no sé si está escuchando pero si está escuchando sabe que lo quiero mucho a Jorge Barros no es todo le dicen Jorge Caporales pero es Jorge Barros y lo quiero mucho de verdad estuvimos ahí tomando un café compartiendo la mañana en su remesería en Clascar y realmente le mando un abrazo gigante bueno quiero decir que mañana lo puse en las redes sociales esto es una cuestión personal pero no quiero compartir con ustedes que nos siguen todos los domingos mañana mis hijos los mellizos Ludmila y Franco van a ser abanderados los dos fueron elegidos para el mismo acto el día del maestro la nena bandera de ceremonia y el cabezón el franquito en la bandera del instituto así que es un orgullo como padre usted que es padre que está escuchando del otro lado sabe lo que le digo el orgullo que significa para un padre que los dos hijos en este caso mellizos tengan la posibilidad de ser abanderados escolta mejor dicho porque son de quinto grado los dos en el mismo acto y los dos en el mismo día así que mañana a la mañana estaré muy orgulloso y estaré más ancho más ancho también estoy por todo lo que estoy comiendo pero más allá de eso estaré ancho de orgullo por lo que significan mis hijos y le quiero mandar un beso grande a Carlitos de los Girasoles y a Laura que hoy me ha regalado unas bombas de crema hay unos arrollados de crema extraordinarios así que Laura un beso grande y gracias a toda la gente de los Girasoles estamos degustando los hermosos y los exquisitos sándwiches de los Girasoles bueno Chicago va a jugar con Villa Dálmine así es el próximo sábado y lo confirmó el propio técnico juega el sábado con Villa Dálmine ya me lo había confirmado Daniel Ferreiro a través de Twitter con hora y todo lo dio Ferreiro 9-0-5 21-0-5 el martes 9-0-5 se complicaba teníamos que manejar de madrugada juega Chicago el sábado con Villa Dálmine en el local y después el martes a los 3 días nada más uno especulaba que podía jugar el viernes porque después iba a jugar el martes no juega el sábado con Villa Dálmine y el martes siguiente o sea el martes 20 estaremos viajando a la provincia de Entre Ríos a la ciudad de Paraná voy a tratar de acomodarme el trabajo para viajar a la mañana tranquilo y pasar al lado del río esos son los pequeños gustos que nos da la transmisión de Chicago tratar de almorzar ahí al lado del río y esperar el partido frente atlético Paraná que ojalá no llueva porque no tienen cabinas y estamos transmitiendo arriba una terraza como ya nos pasó la otra vez pero bueno la verdad que la atención de la gente es espectacular pero bueno por lo pronto Chicago va a jugar con Villa Dálmine que viene con varios ex Chicago así es el más resonante es Carboni que hizo un gol que ayer hizo el gol de Villa Dálmine en el empate 1 a 1 frente a Gimnasia Jujuy exactamente Villa Dálmine acumula 7 partidos producto de 2 victorias 5 a 0 frente a Juventud Unida y frente a los Andes por 1 a 0 y bueno el mencionado empate frente a Gimnasia Jujuy trae un invicto una racha Villa Dálmine de 6 partidos de local igual de que está Walter Marchesi le fue muy bien con Facundo Arguello que es su ayudante el Cata Coronel es el marcador central Ariel Coronel que estaba en comunicaciones sin embargo subió una categoría fue a Campana y está jugando de titular en Villa Dálmine junto al Pablo El Mudo Ruiz que está jugando de volante por derecha refuerzo de esta temporada exactamente y que ha convertido dos goles en la primera fecha en la victoria por goleada 5 a 0 frente a Juventud Unida de Guarehuaychú bueno es un equipo duro conocido los equipos de Walter Marchesi que tiene muy claros sus limitaciones y a rajatabla respetan un esquema y me parece que es para para respetarlo totalmente a Villa Dálmine que de hecho es el puntero del campeonato tiene 7 puntos producto de 2 victorias y un empate el empate fue ayer frente a los Eugenios ganaba 1 a 0 y el equipo Eugenio lo empató también cerca de la hora justo en la transmisión decía que se ponía puntero Villa Dálmine y a los 5 segundos empató Gimnasia de Jujuy lo mufaron sí empató Gimnasia de Jujuy que realmente le sacó la posibilidad de ser el único puntero porque los 3 que venían en la punta Brown Dadrogué terminó empatando con Juventud Unida de Guarehuaychú y Ferro que ganaba 1 a 0 terminó perdiendo 2 a 1 frente a Independiente a Rivadavia por lo pronto si Chicago hubiera ganado ayer hoy sería uno de los punteros frente a Brown Dadrogué y Villa Dálmine y el último es largo el campeonato el último enfrentamiento entre Chicago y Villa Dálmine fue el recordado 6 a 4 en la cancha de Chicago exactamente un día viernes golazo de Brito un día viernes golazo de Brito que casi repite contra Estudiantes de San Luis una media vuelta parecida un poco más cerca fue parecido sí señor y aparte un partido que estaba ganado 6 a 1 que parecía un resultado histórico y que se terminó siendo un poco más apretado una tarde que la pasamos bárbaro porque hubo muchos chicos de Chicago que fueron protagonistas muchos que debutaron como titulares otros que debutaron en la red creo que Cholito Palmieri ese partido debutó como titular creo que Monteagudo convirtió su primer gol ese día así es el golazo el golazo de Maxi Brito que lo metió en la mitad de la cancha un zapatazo que apenas comenzó el segundo tiempo de eso me acuerdo Barrio estaba ganado 6 a 1 estaba suspendida la tribuna de los perales que solamente pudimos ir a la de Mercado de Hacienda sí una sola tribuna fue un viernes a la tarde que Chicago ganó 6 a 4 y que se produjo el debut de Manu Antar también que hoy ya no es jugador de Chicago varias cosas pasaron ese día que Chicago terminó ganando por 6 a 4 y que esperemos se repita el resultado no sé si 6 a 4 pero por lo pronto que se repite una victoria por lo menos la victoria bueno ¿cuál sería la formación de Villa Dálmine si tendríamos que dar ahora al equipo? sí Villa Dálmine ya le digo formó claro Kletniki que contra Chicago usó una pechera fue muy anecdótico Juan Alcina Ariel Coronel Rubén Zamponi y Jorge Jorge De Mayo la defensa en el mediocampo Luciano Recalde Horacio Falcón Jonathan Figueira y arriba Pablo Elmudo Ruiz Mauricio Alonso y Ezequiel Sérica fueron los los 11 de ayer si uno entiende Carboni entró por Sérica y fue el que terminó convirtiendo el gol y el Mudo Ruiz ahí me lo diste como un delantero pero creo que va a terminar siendo un volante por derecha como está arrancando un poquito más atrás de lo que habitualmente lo hace o que generalmente era un delantero de punta hoy termina siendo más un volante por afuera que un delantero de punta pero bueno veremos que lo que se plantea creo que Villadalmine va a venir a esperar y tratar de jugar con la desesperación de Chicago al ser local ojo que la tranquilidad va a ser un duelo interesante de lo táctico porque la tranquilidad que va a tratar de tener Chicago que de hecho la está tratando de implementar y por momento la logra sobre todo ayer en el primer tiempo el manejo el circular la pelota el no desesperarse en ningún momento va a ser importante para tratar de romper un cerrojo como el de Villadalmine que no creo que salga a buscarlo a Chicago sino que lo va a esperar y que va a aprovechar su oportunidad para jugar de contra eso es lo que uno prevé prevé ahora a 6 días del partido después adentro de la cancha y distintas circunstancias cambian lo que uno puede tener previamente pero da la sensación de que Chicago tendrá que tener el protagonismo con la pelota y que es lo que más le gusta por lo menos lo que inculca o lo que trata de inculcar permanentemente Damián Timpani que es técnico de Chicago ojalá se pueda lograr clarito lo de Damián Timpani ayer lo decíamos en la transmisión que Damián Timpani quiere un marcador central y lo ratificó si es necesario dijo es necesario pero no quiere traer por traer algún dirigente por ahí quiere meter algún jugador que traer por traer pero bueno Damián Timpani ya fue clarito el tema Aguirre Marcos Aguirre el martes es un día clave para Marcos Aguirre porque ahí se puede llegar a definir si la FIFA acepta o no acepta que quede habilitado provisoriamente el jugador que hoy es de Chicago pero realmente no lo es de Chicago hoy me dijeron que si Marcos Aguirre lamentablemente ojalá no pase ¿no? no termina siendo jugador de Chicago porque la FIFA no lo habilita provisoriamente o como sea pero la habilitación no existe Marcos Aguirre no va a cobrar nada se va a resintir su contrato y va a ser de cuenta como que no firmó sería una pena primero sería una pena de lo futbolístico pero yo pensé que al firmar el contrato con Chicago ya él tenía el derecho a cobrar los meses que ha firmado yo digo que lo de Marcos Aguirre es tan importante me parece de lo futbolístico y de hecho lo tiene en cuenta y lo valora mucho Damián Timpani ayer lo dijo en la transmisión sí, lo dijo recién también pero digo que más allá de lo que pueda aportar de los futbolísticos que sin duda y creo que ahí coincidimos todos si finalmente Marcos Aguirre no termina firmando en Chicago esto es una opinión personal pasaría a ser un papelón realmente pero un papelón porque Chicago termina haciéndole contrato a un jugador que no estaba habilitado entonces acá se pueden interpretar las cosas de mil maneras puede haber estar mal pensado que dice no van a decir que no cobró pero realmente cobró van a decir que millones de posibilidades para armarse sobre el caso de Marcos Aguirre yo creo que desde lo futbolístico sería un aporte fundamental lo dijo Timpani coincidimos un jugador que puede jugar en varias posiciones que la experiencia sobre todo cuando Chicago juega en cancha más complicada le puede aportar ahora desde lo dirigencial me parece que si Marcos Aguirre no termina firmando va a rozar me parece es una opinión personal cada cual opina lo que quiera va a rozar el papelón el papelón uno más uno más en Chicago ojalá pueda cerrarse ojalá finalmente Marcos Aguirre sea jugador de Chicago y estemos hablando del propio Marcos pero ya como jugador de Chicago pensando en qué posición y en qué partido directamente va a tener la posibilidad de jugar por lo pronto volviendo al tema de los lesionados que es un tema complicado ayer charlaba Juan Pablo con el doctor Andrés Greco en la previa lo de Adrián González lo escuchó recién a él el martes se va a estar haciendo los estudios para terminar de confirmar si es un desgarro da la sensación de que por el gesto y por lo que nos comentaba el propio Adrián es un problema muscular que si es un desgarro lo tendrá 21 días mínimo afuera después en cuanto a los lesionados todavía le queda un tiempo de recuperación aunque está muy avanzado el tema de Chucky y Valduciel que ojalá se termine recuperando y que pronto pueda ocupar un lugar en el primer equipo será un gran refuerzo porque hace mucho tiempo que no juega lo propio con Ariel Escalada que ya entró en la última etapa de su recuperación otro juvenil que también le puede aportar muchísimo porque puede cumplir la función de carrilero tiene varias posiciones donde pueda actuar y realmente va a ser un valor importante lo de Samuel Cáceres que también ya está entrando en la última etapa pero creo que un mes y medio o dos meses lo va a tener todavía afuera ahí sí vamos a hablar de un refuerzo realmente si Samuel Cáceres se pone bien y termina volviendo a jugar en Chicago será un refuerzo importantísimo uno tiene que tener en cuenta que Samuel Cáceres tiene contrato hasta diciembre ahora se termina el contrato de Samuel Cáceres esperemos que si se recupera siga siendo jugador de Chicago porque a esta altura y después de tanto tiempo que hace que no juega evidentemente estamos hablando de una incorporación en el paraguayo que hoy en día con tantas bajas que tiene Chicago en la zona defensiva y en su posición más que nada por eso claro sobre todo en su posición así que bueno veremos eso después en cuanto a los lesionados lo de Cristian Gómez que se sigue recuperando de su contractura lo decía ayer el doctor Greco entrenó casi sin dolor el viernes pero decidieron y el propio jugador creo que decidió también no arriesgar para poder estar una semana más de trabajo y poder recuperarse definitivamente lo del arquero Sánchez también hay que esperar porque era una contractura aparentemente no fue un desgarro pero ya los tiempos pasan a ser casi de un desgarro porque tampoco quieren arriesgarlo y me parece que ayer la actuación de Minaglia lo deja un poquito más tranquilo con respecto al arquero titular hoy Chicago se queda con Marquez Semedado en el banco pero la actuación de ayer de Minaglia habla de un arquero que fue sobre que fue seguro que dio seguridad y que lo decíamos ayer y se lo comentábamos recién al técnico uno ayer venía a un centro en el área de Chicago y estaba tranquilo que hoy en día con todo lo que hemos sufrido en el partido frente a Crucero y lo que hemos sufrido en el partido frente a Estudiantes de San Luis me parece que es una tranquilidad saber que hoy estaba en la Minaglia que por lo pronto cada vez que tuvo que actuar siempre ha respondido creo que no no es del volar para la foto para que se pueda explicar más o menos lo que uno siente pero que siempre ha rendido cuando tuvo la oportunidad realmente ha sido y bastante seguro en los centros tanto en el arco también bastante seguro ha respondido ha respondido realmente y lo de Axel Juárez el último de los lesionados que se ha hecho una ecografía el doctor Greco la va a ver en el día de mañana y se va a terminar de confirmar de la última etapa de recuperación pero estamos hablando también de un mes y medio o dos meses para que Axel Juárez esté en condiciones nuevamente de ponerse la camiseta de Chicago realmente lo de Matías Valdés que lo decimos mañana se va a operar finalmente Matías Valdés y como es ligamento cruzado anterior la recuperación va a demandar entre 6 y 8 meses también un tiempo largo para ya olvidarse por este año de Matías Valdés y ya creo que casi todo el campeonato porque si uno tiene que decir entre 6 y 8 meses estaríamos hablando ya de marzo, abril fines casi sobre el final del campeonato estaría para volver y por lo pronto lo que le decíamos a Matías Valdés que mañana salga todo bien la operación y que pueda recuperarse rápidamente de esta lesión y que sea todo uno cree que cuando se lesiona así espera la operación para ya pensar en la recuperación y no quedarse tanto en el lamento de lo que ha pasado realmente lo que pasó pasó y ahora por suerte mañana se opera y rápidamente estará pensando en su recuperación nombramos 6, 7 jugadores casi más de medio equipo no, si se han mencionado varios jugadores importantes y realmente Chicago lo siente por eso estamos en presencia y con la posibilidad de que todos se puedan recuperar lo más rápido posible sobre todo porque han sido jugadores importantes y Chicago lo siente lo siente y repito con el tema del marcador central que aquellos que quieren meter jugadores a lo loco hoy tienen la posibilidad porque hasta tienen la suerte que lamentablemente se ha lesionado Valdés y también y se ha lesionado ahora Adrián González pero bueno vamos a charlar con que para mí ayer tuvo el mejor partido con la camiseta de Chicago de que está teniendo la posibilidad de ser titular me parece que jugó lo marcábamos ayer en la transmisión me parece que fue el mejor primer tiempo los mejores 45 minutos que va afianzándolo como titular que ha tenido la posibilidad y que era la oportunidad de demostrar que podía ser titular de Chicago y me parece que ayer sobre todo lo empezó a demostrar y lo empezó a cumplir estamos hablando de Nicolás Rizzo que ha tenido un gran primer tiempo que estuvo muy cerca de convertir y bueno vamos a charlar con él a ver cuáles fueron las sensaciones después de de este empate que como decíamos antes con una sensación de que se podía haber ganado ¿no Nico? ¿cómo te va? buenas noches hola ¿cómo andan? ¿todos ahí? ¿todo bien? todo bien Nico todo bien me imagino que vos contentos sobre todo por tu actuación ¿no? porque viene me parece que viene como creciendo permanentemente sí, bueno contento en lo personal pero obviamente queríamos ganar estaba el partido como dicen ustedes como he leído en algunos en algunas redes que sí que se había podido ganar nosotros sentíamos que se podía ganar y no se dio por esas casualidades tiró en el palo el arquero tuvo una buena tarde y no quiso entrar por ahí en el segundo tiempo no supimos encontrar los espacios hacerlo salir un poco esos jugadores de experiencia se cerraron bien atrás y y no le hicieron complicada y bueno fue un punto que en otro momento capaz que que lo terminábamos perdiendo ahí en el final y nada hay que rescatar ese punto y hacerlo valer el viernes en Matadero recién charlamos en el comienzo del programa con Damián Timpani digo que bueno que un técnico hable así de un jugador me imagino que siempre el jugador espera el apoyo del técnico y sobre todo que te apoye de hecho confía en vos y por eso te ubican en el equipo titular pero después cuando declara es como que apuesta muchísimo a vos dentro del esquema que él piensa para Chicago dentro de ese esquema te tiene como un jugador fundamental Nico y debe ser muy positivo para vos si obviamente como lo marcás vos para un jugador lo más importante es que el técnico te dé la confianza y mismo tus compañeros también te lo hagan sentir y bueno gracias a Dios me están dando la posibilidad y bueno de a poco creo que me estoy afianzando tomando confianza uno también en el puesto nuevo ustedes me conocen siempre delantero y ahora de volante creo que me estoy adoptando bien al puesto por suerte el otro día bueno no pude no pude concretar ahí las dos que tuve pero bueno me voy afianzando y me gusta me gusta la posición eso te iba a preguntar si te gustaba la posición porque ayer es como que le ganaba las espaldas a los volantes centrales y te animabas una jugada bárbara que te termina tapando pero afán que era era para poner primero el Chicago en ventaja y por lo que te hubiera servido a vos también particularmente desde lo personal porque me parece que es la posición que te sienta y que es lo que puntualmente le preguntábamos hoy a Damian Timpani que es lo que te pide puntualmente el técnico que llegues al área que no colabores que no tengas que retroceder tanto y cual es la ubicación exacta que te pide el técnico dentro de la cancha no, no, no bueno que sí tenga la responsabilidad de realmente en jugadas claves tener que hacer el retroceso pero después soltarme y crear el fútbol junto con Fede ser paciente cuando hay que atacar ser punzante y si no tener la pelota darle juego al equipo y bueno creo que el otro día supe aprovechar ahí los espacios obviamente no pudimos concretarlo pero creo que la clave había estado ahí en ganarle la espalda a los volantes que era lo que nos pedía a Damian y el cuerpo técnico que los centrales de ellos no salían entonces el hueco iba a estar ahí hay muchas jugadas que si se vuelve a ver el partido Facu o Maxi reciben prácticamente solo siendo los delanteros los últimos jugadores ofensivos nuestros y nada bueno la bronca es esa que hasta dentro de la cancha se veía que se podía ganar pero bueno no supimos cómo resolverlo buenas noches Nico Juan Pablo te habla ya sé Juan Pablo todo bien todo bien vos Nico nosotros marcábamos en la transmisión del partido contra Douglas que fue el partido no solo en el que mejor se te vio sino que también le rendías homenaje digamos al número que llevas en la espalda que digamos se correspondía con la posición que estabas cumpliendo dentro de la cancha y ya habías tenido oportunidades de jugar en la primera de Chicago pero lo habías hecho en varias posiciones distintas me imagino que ahora es gratificante para vos poder mostrarte ante el hincha también jugando en una posición en la que se te ve cómodo ¿no? Sí la verdad siendo sincero desde chico siempre jugué en la posición de volante por izquierda o enganche después cuando cuando vine acá a Buenos Aires por ahí me usaban de delantero de punta eso mismo bueno como me vieron ustedes siempre me vieron de delantero claro nosotros ofensivo y creo que ahora estoy volviendo a lo que a lo que realmente era cuando era más chico que jugaba ahí que hacía jugar del equipo que por ahí me sacaba uno o dos tipos de encima asistía y bueno creo que al correr de los partidos me voy soltando y me siento cómodo me siento importante en el equipo que creo que es lo que me decía Casca al principio que es lo que a un jugador le da la confianza ¿no? y empieza a soltar totalmente porque nosotros te soy sincero varias veces por lo menos de mi parte yo me preguntaba realmente de qué juega Nicolás Rizzo porque no no podíamos verte identificado con una con una posición adentro de la cancha te habíamos visto de nueve te habíamos visto incluso haciendo el carril por derecha por izquierda pero nunca se terminaba de saber de qué jugabas y ahora da la impresión de que sí de que encontraste tu posición o de que como decís vos te pusieron en la posición de la que siempre jugaste y cuánto tiene que ver Timpani con esto ¿no? o sea cuánto tiene que ver la confianza que te da el técnico y es clave creo que que el técnico te diga que esté tranquilo que haga lo que sepa que no importa que la pierda que siempre esté intentando darle juego al equipo manejarlo y obviamente con todo eso ida y vuelta que he tenido de que no saber qué puesto que si te ponen arriba un poco más atrás al costado creo que que nada que esto me hace dar más confianza y ganas de poder aprovecharlo y aceptarme realmente en un puesto Buenas noches Nico Lucas te saludo ¿qué haces Luca? ¿todo bien? bien cuando vos viniste a Chicago jugabas en la reserva jugabas de delantero de 9 incluso eras el goleador por eso te subieron a primera claro Ale Nanía igual siempre me dijo que por ahí era un poco más de volante pero estando Nico Jiménez que por ahí tenía ya lo venían viendo siempre divisiones inferiores siempre en el mismo puesto me tiraba como un falso 9 que podía pivotear podía enganchar y nada creo que también me adapté a esa posición y por suerte se abrió el arco e hice un par de goles y pude debutar en primera pero obviamente no era mi posición natural que si es esta la que estoy teniendo ahora ahí de un poquito volante un poquito más adelantado sería como un 10 como un engancho un media punta así lo definió Timpani como un media punta como un media punta claro un media punta un 10 no no puedo decir que soy un 10 porque me van a matar no pero ayer ayer en muchos pasajes del primer tiempo que me parece que fueron los mejores primeros 45 minutos que tuviste de titular donde te soltaste donde generaste situaciones de gol donde armaste el fútbol como decías recién con Fede con Factory me parece que por momento hasta eras el conductor del equipo y creo que no te pesó que realmente te hiciste cargo y también me pone muy contento porque sé que lo has peleado mucho Nico para qué está Chicago si vos tenés que decirlo ahora en un campeonato tan largo y tan parejo como el que parece que arrancó y con Chicago ahí a la expectativa porque ha empatado los dos partidos de visitante cosa que el año pasado le costaba mucho de visitante porque generalmente perdía hacía a veces muy buenos partidos pero terminaba perdiendo pero viene con una victoria de local y dos empates y tenés que analizar falta mucho recién empieza todo comienza pero para qué está Chicago desde tu punto de vista creo que eso es lo que dijiste vos hay que rescatar que antes esos partidos los perdíamos afuera incluso el de Misiones capaz que no el del otro día porque salvo la buena tapada que tuvo Alan no habían llegado mucho más que eso dos o tres pelotas paradas pero nada rescatar eso que el equipo defensivamente está consolidado y ofensivamente creo que fue un partido quizás el primer tiempo ya el segundo tiempo por ahí nos enquilombamos un poco con el tema de querer ya ir a ganarlo y no seguirlo jugando como en el primer tiempo salir jugando tratando creando los espacios y como decís vos es un torneo muy largo obviamente que el grupo está para para pelear para querer ascender obviamente es el objetivo y yo creo que estamos para eso somos muchos pibes que estamos dándonos cuenta que podemos que el equipo se está consolidando que que todos los partidos que hemos jugado hasta ahora salvo el de Santa Marina hemos sido protagonistas y hemos querido ser protagonistas no solo que que ha salido así sino que propusimos siempre y nada es la idea del cuerpo técnico salir a todas las canchas a ser protagonista a tener la pelota y atacar siempre con con pelota no no con pelotazo o siendo defensivo y saliendo a una contra Nico y recién digamos tanto en tus palabras como en las de tus compañeros cuando hablan de la idea del cuerpo técnico lo que se nota por lo menos desde acá es compromiso o sea se los nota por lo menos comprometidos como que les gusta como que les gusta la idea totalmente y no que les dijo el técnico porque ya tuvimos la oportunidad de hablar con Damian hace un ratito sino que hablaron ustedes como grupo después de este empate de ayer y como no nos va a gustar si Fede Fatori Mati Vera Gonza Vivas Paco Cumplido yo somos todos jugadores que nos gusta tener la pelota jugar y que mejor tener un técnico un cuerpo técnico que te pida eso que te defiendas y que ataques con la pelota todo el tiempo ¿Crees que Timpani fue el en primera en Chicago más que nada el que mejor supo aprovecharte el que te trajo a tus orígenes y dijo bueno vos jugaste bien acá vos tenés que jugar acá y yo te respaldo totalmente como lo hace Mirá yo siempre le digo y me cargan los chicos que Ale Nanía para mí fue el que me dio la confianza y el que confió en mí pasa que el momento que tuvo Ale los dos momentos que tuvo en primera fueron difíciles no me pudo dar los partidos y creo que Damián se las jugó por mí más allá del partido en Santa Marina que no coincido y soy el primero que que me que me critico no fue de los mejores me siguió bancando y en Misiones creo que tampoco fue un partido si bien fue bastante corrí mucho pero no no le pude dar tanto fútbol creo que me siguió bancando y nada los partidos estos es la confianza y el ritmo de partido que necesitaba para yo también mismo darme cuenta y empezar a soltarme y sí claro que sí que es el el que confió en mí el que el que dio en la tecla para para darme la confianza y poder levantar mi nivel y demostrar que mi puesto es este Nico la verdad nos pone contentos realmente tu presente que ayer hayas jugado un partido enorme sobre todo un primer tiempo que ojalá puedas continuar que sigas por ese camino que realmente se nota hasta tus declaraciones que te sentís cómodo y que estás contento con este presente que te va a venir muy bien para seguir progresando para seguir creciendo y bueno siga por ese camino viejo te agradecemos muchísimo la charla y que ojalá sigan las buenas y que Chicago siga prendido ahí arriba que esté para pelear y que este estilo que está intentando imponer el técnico y que a ustedes por lo que declaran y por lo que se ve dentro de la cancha les encanta y les cae redondito se pueda seguir laburando para crecer bueno muchas gracias a ustedes y ojalá Dios quiera que sigamos por esta racha obviamente pudiendo ganar meter goles y también agradecerle a ustedes porque bueno lo vemos a Maxi lo vemos a Casca siempre en todos lados y hay que rescatar también el laburo de ustedes y ya da por ahí ojalá sea la semana que viene porque generalmente le regalamos los CD con los goles hiciste varios te hicimos algunos videos cuando hacías goles en la reserva le hiciste un golazo a Boca me acuerdo en el partido de reserva un golazo que entraste por izquierda y la cruzaste mirá como me acuerdo te acordás el gol de a Boca el 1-1 cómo no te vas a acordar de ese cómo no te vas a acordar de ese gol y digo y ojalá podamos la semana que viene abrir el programa con una victoria y quién te dice con un gol de Nico Rizzo que le podamos regalar ese CD para que ya tenga nuestro humilde regalo desde acá ojalá ojalá que sea con una victoria y bueno si viene con algún golcito mucho mejor bienvenido dale Nico te mando un abrazo grande y gracias por la charla un abrazo a ustedes chao negro chao bueno quiero el productor Maxi Liza está escuchando desde Iguazú me está cagando a pedo porque no salía la nota de Nico Rizzo y Rizzo y produce produce a la distancia a la distancia no me dejó todo armado dejó todo armado no cagó a pedo no dijo a tal hora este tal hora al otro tal hora aquel y desde Misiones está ya disfrutando de unos días de vacaciones pasándola bien con su mamá y me parece bárbaro que sea así así que bueno productor se cumplió todo lo que usted armó que se quede tranquilo para la tranquilidad del productor había un inconveniente con una característica del número de Nicolás Rizzo pero Nico Rizzo se portó excelente para que salga la nota esto por ahí a veces no se dice no pero vale la pena hace rato que estábamos queriendo llamar a Nico Rizzo lo teníamos preparado para él pero él la predisposición del pibe realmente a mí me pone contento que lo vaya bien a Nico Rizzo porque de tantas veces que vamos nosotros lo terminamos Maxi estaba yendo más que yo de hecho pero tratamos de ir siempre vamos a tratar de seguir a la reserva que va a jugar creo que es el miércoles si no me equivoco si alguno tiene un dato que yo esté equivocado Chicago va a arrancar el torneo de reserva esta semana con Villa San Carlos en Berizo así que no sé no sé cómo vamos a hacer pero vamos a ir vamos a tratar de ir ¿quiere venir Luca? si puedo ¿lo deja Pia? si perdón ¿puede venir Rigo? si si bueno después hablamos después hablamos porque estas son cosas que al aire no se deben decir pero no lo de Pia no si no pero vamos a tratar de seguir a la reserva y bueno y nosotros nos encariñamos con los pibes pero no solamente porque son buena gente después nos encariñamos por eso también pero primero ponderamos las actitudes futbolísticas totalmente y Nico Rizzo además es un buen pibe es un muy buen pibe que nos pone contentos que le vaya bien realmente nos pone contentos que le vaya bien y que esté en su posición o que se sienta más cómodo con sus características naturales totalmente que mismo yo marcaba que varias veces me pregunté y pregunté al aire cuál era la posición de Nicolás Rizzo porque no había habido una oportunidad de poder verlo cómodo dentro de la cancha nunca se lo terminaba de ver y ahora si se lo ve no solo cómodo sino contento y eso es lo que le decíamos también respecto del resto de sus compañeros cuando hablan y cuando declaran acerca de la idea de Damián Timpani lo hacen con compromiso y con alegría y cuando Nico dice nombra a cada uno de sus compañeros y dice somos todos jugadores que nos gusta tener la pelota habla también de que le sienta bien la idea del técnico si, si, tal cual acá me dice Ale Gagiulo la historia del uruguayo me hace acordar a Melonio ¿ustedes lo vieron jugar a Melonio? Melonio, no Melonio es un uruguayo que jugaba marcador central número 2 que jugó en la época del año 98 si no me equivoco vino con varios jugadores de San Lorenzo Gamarra que no es este Gamarra que se fue era un volante pecho frío así parsimonioso para jugar un volante defensivo vino el Rolly Escudero que era un marcador de punta izquierda que jugó en San Lorenzo mucho tiempo vino Alejandro Melonio vino Filosa no, pero Filosa vino de Los Andes creo o después fue a Los Andes Filosa era un volante por derecha muy buen jugador en esa época del año 98 creo que era Jorge Mora el técnico Ale Gagiulo se debe acordar más que yo pero ese era Alejandro Melonio lo que más me acuerdo de Melonio fue una patada que le dio a Bordi el número 9 de Old Boys en una derrota catastrófica de Chicago 3 a 0 frente al equipo de Floresta tremenda la patada Chicago se quedó pero Melonio se iba de mambo y le di una patada un planchazo creo que fue cerca de la tribuna visitante donde estábamos nosotros fue una derrota creo de 3 a 0 de Chicago eso me acuerdo lo que más me acuerdo de Alejandro Melonio un marcador después fue campeón con Almagro ascendió con Almagro a primera edición y me dice tengo un nudo en la garganta no puedo cenar por tu angustia debe ser por la por la por Buscando a Nemo por Buscando a Nemo acá me dice mirá miércoles 15.30 Chicago en Berizo va a jugar frente a Villa San Carlos y ahí estaremos torneo de reserva pero vamos a estar y vamos a ver si lo filmamos para que la gente lo pueda ver a través de la página a jugadores de reserva que realmente hay muchos que ya están ahí agazapados para pegar el zarpazo y jugar en la primera de Chicago y está bueno que mismo también los jugadores reconozcan el esfuerzo que hace ustedes con Maxi Casca Juan también de estar ahí presentes todo el tiempo yo al entrar me daba cuenta que por ejemplo cuando fuimos contra Talleres de Escalada al Amistoso estábamos nosotros cuando fuimos contra Tristán estábamos nosotros o sea y a mí me llama la atención y está bueno que los jugadores mismos o la gente se sepa y reconozca ese esfuerzo que hace este Chicago lo vamos a hacer siempre siempre que podamos por supuesto me dice podemos saludar a mi compadre Adrián esto es Gaby Luna me dice Adrián con llama con llamar a ver Gaby si está bien dicho es el cumpleaños de Adrián están en Casanova escuchando el programa en Casanova en Casanova están escuchando gente de Chicago si por supuesto Gaby Luna que su hijo Mirko ayer convirtió el gol de la octava vamos a charlar con Mirko Luna que es un jugador bárbaro un jugador bárbaro que es volante por derecha pero ha jugado de marcador de punta puede jugar de volante interno tiene un futuro Mirko Luna puede ser que en la jornada de inferiores convirtió un gol el jugador que tiene nuestro apellido favorito Adrián con llama porque está separado con llama es así el apellido Gaby confirmame Adrián con llama que está cumpleaños ahí me está escribiendo ahí lo vamos a confirmar que es el cumpleaños así que Adrián le mandamos un abrazo muy grande que tenga un muy buen cumpleaños y que la pasen ahí no Garnica me dice Garnica salió mal Adrián Garnica claro Adrián Adrián me puso otra vez yo le di mal perdón Adrián Garnica que cumpleaños le mandamos un saludo están con un asadito me parece con un asadito en Casanova que rico escuchando el programa así que para Gaby y para Adrián muy feliz cumpleaños y repito en la octava edición hay muy muy buenos jugadores Rodrigo Acosta es un marcador central para tener en cuenta el Pipi Palomeque el otro central también Rojas es un volante central Mirko Luna Alan Ovide uno que también puede jugar de volante y también juega de marcador de punta el Indio Aaron Martínez delantero hay muchos jugadores Fiocci el volante por izquierda que tiene un buen recorrido y de vuelta hay muchos muy buenos jugadores en las inferiores creo que si creo la séptima ganó 2 a 1 si no me equivoco hizo un gol Paul Charpentier Paul Charpentier que lo banco a morir por un profesional es un pibito profesional realmente lo banco y creo que volvió el oso también el grandote número 9 de la sexta que estuvo lesionado y creo que ayer volvió y hasta me parece que hizo un gol no estoy seguro si alguno me lo confirma mejor el Chicago jugó con Acasuso ayer la cuarta perdió la quinta ganó 2 a 0 no sé cómo terminó la sexta hoy no pude averiguar realmente séptima ganó 2 a 1 octava ganó 1 a 0 y la novena perdió 1 a 0 pero igual más allá de los resultados seguiremos estando ahí cerca de las inferiores siempre y el sábado ayer porque viajamos a Pergamino no pudimos ir al polideportivo el sábado el Chicago juega con Dalmine pero antes a las 10 y media estaré ahí firme para ver cuarta, quinta y sexta lo que llegue porque después no tenemos que ir para la cancha para la transmisión pero que la cuarta y un poco de la quinta vamos a ver seguro trabajo que los mismos chicos de inferiores también valoren empató la sexta empató empató la sexta el dato de Ale Gajulo me hizo acordar vos te debes acordar Casca también un marcador central que jugó poquito y pegó patadas se me vino a la cabeza claro Chicago se me vino a la cabeza torneo 2003 Pipo Borosito director técnico cancha de boca Aguirre pero terminó siendo importante terminó jugando de marcador de punta y siendo parte importante de la salvación de Chicago en esa promoción contra Argentino Junior dos victorias de 1 a 0 los dos en cancha de San Lorenzo sí, sí, sí Mario Musón Pedro Aguirre ahí está Pedro Aguirre que había registrado un paso por Newell Solboy si no me equivoco sí, por Newell te operaba sí, una patada Carlos Tevez no me olvido más sí, pero ojo que vino como marcador central que de hecho había jugado jugó, jugó y terminó jugando de marcador de punta cumpliendo buenas actuaciones sí, me acuerdo y aparte siendo importante de lo anímico pero una actitud tenía una actitud tremenda tenía sus limitaciones hay que decirlo pero tenía una actitud 2 a 12 para toda la secta mirá los oyentes que tenemos que nos pasan todo ¿habrá jugado Negrito Torres? ¿habrá jugado Iván Oliveira? oyentes que son parte activa de esto Chicago sí, totalmente bueno, nos vamos yendo acá Gaby me acordé porque me olvidé ahora pero no sé si vamos a tener tiempo qué lástima me olvidé porque él me había pedido un tema de Half porque los veteranos los que tenemos 40 pero guarda guarda porque eso da el pie a otra sección sí, también ¿por qué no? acá podemos inventar de todo pero hoy ya recordamos películas yo dije que acá a uno le da vergüenza yo no tengo vergüenza yo buscando a Nemo me la sé de memoria casca o sea, quedate tranquilo yo buscando a Nemo me la sé de memoria ¿cuál es el problema? una de las mejores películas hay que tenerlo puede comer de la angustia que le provoca porque yo dije que lloré buscando a Nemo buscando a Nemo ¿cuántas películas? me sé los diálogos me sé los diálogos de la tortuga todo no sé excelente la que llevaba que tenía 150 años busca tu bola y cuando el pelícano se los come que lo levanta y no vine hasta acá para que sea la comida de nadie se traba así y el pelícano grandes películas de Disney y Pixar Monsters Inc y Buscando a Nemo hay varias pero no tenemos la posibilidad de tener un tema para cerrar de Huff el operador me mira y dice ¿quién es Huff? no, no, no Huff es Juan Antonio Ferreira pero bueno Gaby me había pedido y me olvidé y ahora me estoy acordando y ahora creo que me está mandando un mensaje porque seguramente tenemos que despedirnos con un tema de Huff el compadre el compadre Maricón me dice a ver ah un tema de Huff a ver qué tema tiene uno ahí como para ir despidiéndonos para es tarde no Maravillosa esta noche de Eric Clapton Eric Clapton que la canta Huff pero hay un tema que no me acuerdo si me lo dice por ahí me acuerdo pará, pará a ver usted vaya a mencionar que diga títulos el operador tenga títulos a ver y vamos metiendo a ver si todo mi amor maravilloso todo mi amor todo mi amor ahí está todo mi amor el catálogo de esto es Chicago al aire esto es tremendo esto es radio en vivo esto es un programa de Chicago por ahí me ponen la radio ahora y dicen de qué me están hablando me van a hablar de Minaglia de la posibilidad de Timpan de Paul Charpentier a Huff pasamos de halagar a los jugadores inferiores de ponderar algunas declaraciones de técnicos de Nico Rizzo que está jugando bien a buscar un tema de Huff y algunos chicos que están escuchando porque se acuerdan del niño de ese quien es Huff quien es Huff ahora ojo cuando escuchen quien es Huff van a decir tan malo no es por ahí una voz importante una garganta importante Huff yo recuerdo en mi época de así de la edad de Juan Pablo y de Lucas y me trae un poquito melancolía porque me acuerdo en algunos en los famosos Cantobar uno cantaba este tema que vamos a escuchar ahora de Huff trataba de cantar por supuesto que no Cantobar había Cantobar había Cantobar qué viejo bueno saludamos a la gente de Maniac nuevamente Anteojos Maniac Gaspas Maniac el operador puede dar fe que los anteojos son de primera Maniac Net punto com punto ar métase Maniac M-A-N-I-A-C net punto com punto ar y Fotolibro Plus fotos, libros encuadernaciones tazas, remeras y mucho más Fotolibro Plus punto com punto ar también métase ahí y lo va a encontrar Leandro todo lo que quiera encuadernaciones remeras, tazas todo lo que quiera lo va a encontrar ahí y ya voy a postear el arrollado de crema que me regaló Laura del Carlito de los giraciones la hija del Carlito que me lo dio de sorpresa realmente lo voy a postear en Facebook le voy a dar envidia a todo el mundo y muchísimas gracias a la gente de los girasoles Chicago por lo pronto mientras Jonathan para ir despidiéndonos va a jugar el sábado frente a Villadalmine y a los tres días va a jugar con Atlético Paraná en la provincia de Entre Ríos y por supuesto que estaremos ahí también ayer queremos agradecer a la gente de Douglas que realmente nos ha atendido muy bien en Pergamino hasta uno un grandote que se paró al lado de la cabina que digo si hace un gol en un momento intimidaba en un momento intimidaba porque encima estiró la mano y la apoyó ahí dentro de la cabina y dijo la verdad este muchacho tiene el triple de mano de nosotros o sea que nos va a costar hacía las veces de puerta pero de puerta clausurada porque no nos dejaba salir digamos él era una puerta por su tamaño totalmente pero bueno nos vamos yendo entonces repetimos la reserva 15.30 el miércoles con Villa San Carlos en Berizo y bueno acompañaremos va a ser siempre en tres semanas trataremos de estar todos los partidos para que usted esté informado y sepa cómo va el torneo que repito más allá de los resultados que son importantes que siempre suman lo importante es seguir promocionando y seguir ganando experiencia con muchos chicos que categoría 98 99 97 que ya están para pegar el zarpazo sigan teniendo y sumando experiencia sobre todo porque son equipos de la B Metro duros en canchas que no están en buen estado pero que sirve para el roce que sirve para el trabajo físico para ir acostumbrándose a las guerras duras de esos jugadores de la primera B Metro que están para meter y meter y que a estos pibes les van a venir de primera y que además como decimos siempre los chicos son el futuro y que parafraseando un poco al Indio Solari el futuro ya llegó y es gran parte de la primera división de Chicago es más ayer había 5 de 11 si no me equivoco 5 o 6 de 11 jugando para la primera división o sea los chicos son el futuro y el presente de Chicago y como decimos siempre también terminan siendo los que salvan lo que sacan las papas del fuego cantaba en bella época San Justo en 1988 me dicen acá me dicen acá también lo tenemos Juan Antonio Ferreira para ir despidiendo porque si yo estoy alargando acá estoy estirando y el operador está laburando a full porque cuánto queda a ver cuánto queda para que esté bajando y que nosotros nos podamos despedir con un tema como corresponde de Haaf si no mientras esperamos a Haaf repasamos tabla de posiciones para que la gente tenga una idea hoy hubo partidos hoy perdió los Andes hoy perdió los Andes con Atlético Paraná Flandria le ganó a Brown de Madryn repasamos resultados 1 a 0 a ver Crucero cayó 2 a 1 en Distituto Atlético Paraná le ganó 2 a 0 a los Andes la misión de la M1290 que sigue ahora también la campaña de los Andes Flandria por supuesto Flandria le ganó 1 a 0 a Guillermo Brown Ferro cayó 2 a 1 ante Independiente Rivavia de Mendoza Douglas 0 a 0 con nosotros con Chicago Brown 1 a 1 con Juventud Unida de Walehuaychú Albois cayó complicado Albois si termina el campeonato Albois está descendiendo hoy está en la B Metropolitana tal cual cayó 2 a 0 ante Santa Marina Almagro 0 a 0 con Boca Unidos Villa Dálmine 1 a 1 con Gimnasia de Jujuy San Martín de Tucumán cayó 2 a 0 con Chacarita Campañón de Chacarita que no pierde desde que perdió con Chicago si si la última derrota fue en San Martín con el de Nico Jiménez así es Rodrigo Salinas los 2 goles para Chacarita un 9 que no es goleador hizo 2 goles un 9 que no es goleador hizo 2 goles y Argentino Juniors le ganó con lo justo pero ganó 1 a 0 a Crucero del Norte tabla de posiciones Villa Dálmine puntero con 7 Brown de Adrogué con 7 también acompaña Ferrocarril Oeste Santa Marina y Flandria 6 puntos Instituto no a Chicago Flandria ganó los 2 partidos visitantes y perdió sobre la hora de local con 2 técnicos inteligentes como Gómez y Orsi como para tener en cuenta un equipo que no tiene presión pero que ha crecido y eso termine porque quiero decir algo con respecto a la estructura mientras ya tenemos el tema de Jafe que es un minuto nada más es que gente está llegó y cómo me vas a dar la formación termine cerra Instituto 5 Instituto 5 puntos Chicago 5 Chacarita 4 Argentinos Juniors 4 Chacarita tiene un partido menos porque tiene un partido menos yo me quiero despedir bien alto y Jafe canta así a ver ¿Lo escuchó este tema? Me recontra suena ¿A usted, Luca? Sí ¿No se ha venido que esté hablando? Se estira un poco más el anterior el otro de Jafe sí Yo se lo sé este es un tema ¿Se podría decir que esto va pedido del conductor? No, no de Gaby Luna que me dijo Jafe a mí me encanta Jafe por eso le di sí 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 ya la voz me trae la adolescencia del tema cuando uno esperaba a los lentos para para tratar de bailar a ver si le podía robar un beso hoy se perdió todo eso había una policía que decía que vuelvan los lentos y ya quedó atrás se pierden todos los lindos se pierden estos pibes ahora no entienden nada viejo a ver cómo escuchan y creo un nuevo camino tal vez esta canción vienen a mí los recuerdos del ayer quiero tener una chance más esto se cantaba en el canto bar se asoman los hijos del conductor a verlo al padre cantando me trae recuerdos para vos todo mío no me diga que no está bueno a ver Gaby Luna está llorando mirá me está mandando un mensaje está llorando por esto temón me dice claro papá temón no me lo corté como me lo cortás nos vamos a ir con half pero tenemos que despedir de la manera que corresponde para un gran cantante un tema que nos trae a los que tenemos 40 un poquito más como en mi caso o un poquito menos 39 38 40 a usted que está en pareja que está pasándola muy bien matrimonio por ahí está cenando y tiene la la suerte de escuchar este programa y está con half y la mira y a la patrona y se da vuelta y dice te acordás gorda cuando en el zaguán allá en la puerta cuando tu viejo estaba en la puerta y yo te acompañaba hasta tu casa y tu viejo estaba con la escopeta viendo a ver si te tocaba algo y a lo sumo te podía dar un pico porque si no me cagaba a tiro bueno en este momento la mira de costado a la señora mientras come la pasta que sobró del mediodía o el asado recalentado del mediodía porque la mujer no tiene ganas de cocinar un domingo a la noche y domingo a la noche pide sobras o una pizza que pidió ahí en la pizzería del barrio y la mira de costado y le dice te acordás cuando nos dábamos esos besos que ahora un pico cuando nos saludamos tenemos que revivir esas épocas entonces uno escucha a half y devuelven todos esos recuerdos y decir te acordás cuando les dábamos y nos olvidamos de todo eso vieja y por qué escuchando a half no lo repetimos este domingo para arrancar el lunes de otra manera porque los lunes son depresivos son tristes entonces bueno dicen que va a llover este lunes claro y escucha a half y la mira y dice estoy terminando la última porción y el asado se me enfrió de nuevo quedó esto es lo que sobró del mediodía y la mira y acá tengo pero cuando escuchábamos a half y me retrotraigo a esa época y la ve más linda la mujer escucha imagínate estás cortando de tu cuerpo estás comiendo los tallarines que sobraron del mediodía y ya se están enfriando porque es tarde me quiero ir a dormir tengo que ver a la nata me deprimo más a Majul que es el vocero de Macri me deprimo más todavía Guanabarro Guanabarro que quedó en la nostalgia digo miro todo eso y escucho el programa y digo mirá estos locos están poniendo ajá gorda ¿te acordás? ¿te acordás gorda? y todo revive y uno tiene la posibilidad de arrancar el lunes de otra manera ¿entendés? es así y nos vamos despidiendo contentos que estos chicos de 19 como Lucas de 24 como Juan Pablo están reconociendo que la vida puede ser de otra manera que no es solamente reggaetón cumbia que no es un youtuber para estos pibes de 15 la vida tiene otras cosas también Lucas le agradezco un gran laburo y nos encontramos el próximo sábado en la transmisión y el domingo en el programa y usted va a viajar con nosotros a Paraná ¿no? sí estaremos tratando de viajar a Paraná tratando me dice pero si nos vamos el martes a Paraná usted le pone ya metió duda usted le pone a Pia y quédese tranquilo que lo deja ir a Paraná a Posadas a Resistencia a todo está bien trataremos de poner Jaff ahí está su mamá ¿cómo se llama? escuchó a Jaff por eso pregúntenle a su mamá quién es Jaff va a ver que no la va a defraudar Juan Pablo gran laburo hoy que actúa que como siempre es ausencia de nuestro productor Maxi Diriza felicitándolo por su tarea ayer también que fue doble y nos encontramos el sábado no me saque a Jaff porque me saca el entusiasmo no pero no me lo ponga póngame una parte no importa pero déjeme disfrutar porque estoy cerrando el programa y quiero cerrarlo emocionado mañana es lunes triste la gente quiere arrancar con pila así es nos vemos el sábado esperando digamos yendo a lo futbolístico que Chicago siga plasmando que siga plasmando esta idea que siga encontrando una identidad como grupo como equipo y que el técnico siga encontrando la forma de que Chicago salga a la cancha con una idea eso es lo más importante después los matices de esto Chicago también me dejan contento pasamos de buscando Nemo a Jaff así que no queda nada que no se haya tratado en este programa a toda la gente muchísimas gracias 10 y media dice el talk de la radio nos vamos despidiendo hasta el próximo sábado si el partido es a las 15 nos encontrará a las 14 si el partido es 15-30 nos encontrará desde las 14-30 y el domingo estaremos no solo analizando ojalá la victoria de Chicago frente a Villa Dalmine puntero del campeonato sino también ya viviendo la previa de lo que va a ser el partido frente atlético para NAN la semana al que viaja Lucas ay si pía lo autoriza nos encontré gracias a todos a Jonathan esta soledad no quiero seguir sin vos esta parte esta parte esta parte esta parte hoy te necesito más más que nunca mucho más ven calma mi dolor como no voy a arrancar en la sien arranco mire ya tengo ganas que sea lunes ya tengo ganas que sea lunes Lucas Jonathan Juan Pablo nos despedimos hasta el sábado una hora antes del partido y el domingo a las 20 aquí como siempre en un programa que ya no sé si es deportivo si es partidario si es musical pero que es o es de espectáculo realmente ya no sé que es pero a todos muchísimas gracias por el apoyo de siempre eso todo mi amor con los tequetas del otro lado nos encontramos la semana que viene un abrazo grande para todos chau